¿Qué onda racita de Spotify, Facebook, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music? Bienvenidos a un episodio más de Papi del Norte. Hace mucho que ya no hacía un podcast, creo que es el segundo de este año que hago por cuestiones personales. Esta vez traigo un invitado, un Gaelo. Él es un cantante de música urbana. ¿Qué onda Gaelo? ¿Cómo andas? Chidote bro, gracias por invitar. No, muchas gracias a ti por venir y me gusta tu flow, hijo, me gusta tu flow. Gracias. Me gusta tu flow. ¿Quién es Gaelo? Bueno, ya lo presenté. A Gaelo lo conocí en el caso de un camarada de Baena. Saludos Baena y Barrivit y Naldo también. Saludos a los padres. En casa de Baena y de Naldo. Ahí conocí al compa Gaelo. Estuvimos platicando y hace un chingo que ya venimos armando el podcast, ¿verdad? Desde cuando nos conocimos, en diciembre. Yo me acuerdo que era en diciembre. Sí. Nos conocimos en diciembre y no, que en enero. Y ahí fuimos alargándolo hasta ahorita, hasta junio. Seis meses después ya aquí grabamos un podcast. ¿Cómo te ha ido, hijo? Chidote, güey. Gracias a Dios. Hay un chingo de trabajo, güey. Hay muchos eventos. Hay buenas presentaciones. Pues muy bien, güey. La neta. Nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, viejo. ¿Ya has estado en un podcast? No, la primera vez. La primera vez. Ya he estado en entrevistas, pero no como un podcast tal cual, no. ¿En qué tipo de entrevistas? Entrevistas para eventos. Para eventos. Especate que, Simón, antes de entrar a un evento te hacían entrevistas. O antes de comenzar a hacer la publicidad para los eventos, te hacían una entrevista. Ah, ok. Bueno, vamos a empezar con un shotcito para entrar en calor. ¿Qué quieres, tequilita o whisky? Tequilita, tequilita. Tequilita. Bueno, no soy tan tequilero, pero no hay falla siempre. Bueno, ahora te doy otra opción. ¿Quieres un caballito o una pistola? ¿La pistola cómo es? A ver, pues te me da curiosidad. Es un shot, perro. A ver. Déjame te sirvo un... Mientras te voy sirviendo, cuéntame. Tengo que tu primera canción fue 2020 cancelado. Ah, sí, man. La sacaste el 29 de diciembre del año de 2020. Ajá. Este, ¿cómo, por qué sacaste la canción? Esa fue mi primera canción, güey. Sí, ¿por qué la sacaste en... O sea, más bien, ¿por qué se llama 2020 cancelado? Esa canción se llama así porque... Pues íbamos saliendo de pandemia, güey. O sea, el 2020 creo que para todos estuvo de la verga, güey. La neta. Sí, la neta. O sea, fue de los peores años que hemos vivido. Toda la humanidad, güey. No nada más nosotros. Este... Y, pues, la canción solamente se llama así porque... Este... Pues es como decirle a la morra que está cancelada, güey. Igual que ese año. O sea, literal. Estás cancelada como el 2020. Sacas. No, no, no. Esa era la historia del tema de la canción. Ok. Excelente. Muy buena referencia. O sea, buena analogía, más que nada. Por la... Que tiene que ver con el año que... O sea, todo cerrado. Sí. ¿Cómo viste tú la pandemia, viejo? Pues, jalando con mis jefes, güey. Dejé de ir a eventos. Pues, todo cerraron, güey. O sea, todo lo de entretenimiento estaba cerrado, güey. Todo cerrado. Sí, güey. Literalmente todo, güey. Ni tampoco es... En ese mismo año... Arre, arre, le damos. Dale, dale. ¿Cómo está? Así nomás. Vamos a darte un shot. Ahí está la boquilla. Le das hasta donde... ¿Sabes cómo tomar tequila correctamente? No, güey. Bueno, te voy a enseñar. Tomas tequila. Sí. Ajá. Te la pasas, lo saboreas. No te vas a tragar. Lo saboreas, lo pasas de este lado, de este lado. Ah, bueno, no. Perdón, disculpa. Tú darte el shot, tú darte el shot. No, no, no. Espérate. Es para evitar hacer caras y que te pongan menos pedo. Lo hueles a la altura del labio inferior. Vamos a olerlo. Es que te lo saboreas. Te lo saboreas. Te lo tomas. Pero no te lo tragas. Lo pasas, lo saboreas aquí para que se te quede aquí todo el alcohol en la boca. Lo respiras. Te lo tragas. Y ahora cuando te lo tragas, exhalas. Y no vas a hacer ninguna cara, te lo aseguro. Dale. Hazlo. Yo te voy yendo. Bueno, le faltó olerlo, pero está bien yo lo voy yendo. No te lo tragas. Saborealo aquí. Pásalo de una mejilla a otra. Ahora, inhala. Trágetelo. Y exhala. ¿Hiciste caras o no? No, no, no. Bueno, esa es una técnica que aprendí y que me enseñaron cuando fui a Guadalajara. Así se desgusta un buen tequila. Ah, ok. Algo nuevo aprendido el día de hoy. Nunca tomo tequila, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué es lo que más tomas tu vida? No, pues en el cotorreo siempre tomamos whisky, güey. Whisky, chévere. Ah, whisky. ¿A qué whisky? Yo como si quieres whisky. No, no hay falla, no, ve. Si quieres whisky, tú agarra. Está bien, está bien, no hay falla. Déjame ver. Gracias, güey. Me echo mi chocito yo también. Chate, chate. En lo que me lo he hecho, tu segunda canción fue Querida. Cuéntame de Querida. Querida, sí. Está muy bonita la canción. La estaba escuchando hace días. Sí, no, pues, Querida... ¿Te la dedicas a alguien? No, no, güey. Mis canciones no son tanto de... Con una dedicación para alguien, no, güey. Es más como que una experiencia, son experiencias vividas que creo que todos se pueden identificar con eso, güey. O sea, todos han estado enamorados, a todos les han roto el corazón. Todos tratar de buscar un tema donde mucha gente se puede identificar, más que nada. Querida, güey, pues, era mi segunda rola, pero yo apenas estaba empezando, güey, Simón. Sí, la sacaste el 13 de febrero. Ajá. Del 20, del 20, 21. Sí, man. Un día antes del 14 de febrero. Sí, güey, pues, iba con esa estrategia, güey. O sea, estudió marketing, güey, pues, hay que ver, más o menos, que, cómo, en qué momento puede surfear mejor la bola cuando estrenar una canción. Ya estabas estudiando marketing, ¿no? En ese tiempo. En ese tiempo, no, pero siempre me ha llamado la atención, güey. Siempre he estado estudiando, como que, más o menos, el mercado sobre cualquier tipo de cosas. No solamente con la música. Siempre te llamó la atención ese rollo. Y cuando iniciaste en la música, ¿por qué decidiste iniciar en la música? ¿Qué fue lo que te motivó? Pues, güey, mi papá es músico, güey. Yo he cantado toda mi vida. Yo cantaba vallenatos. Ah, ok. Cantaba música vallenata. Cuando estaba chiquitillo, o sea, literal, desde antes de entrar al kinder, güey, ya cantaba, güey. O sea, no me cuentas. Letras. Mi jefe me ponía a cantar. Y, este, pues, ya fui creciendo, güey. Luego canté norteña, hace un tiempocillo. Igual con mi papá, güey. Porque, pues, como él iba tocando otras cosas, pues, yo iba tocando con él, ¿verdad? Bueno, cantando, porque no. Yo no sé tocar ningún instrumento. Puedes agarrar, güey. No, sin gracia, bro. Puedes agarrar. Este, y, pues, el amor por la música siempre ha estado, güey, en mi familia. O sea, real, mi jefe me lo ha inculcado siempre, güey, desde chiquito. Este, y por eso fue de que nació el ya querer hacer algo, algo mío, güey. Porque, pues, yo empecé a bailar también a los 13 años, creo. ¿Qué bailabas? 13 años, bailaba así en 15 años para ir a eventos como de los ballets, güey. Ah, güey. Eras un chico valet. Ándale, era un chico valet, güey. Ah, perguillo. Un chico valet. Estaba la morrilla así, ay, pay, guapo, ay. Sí, güey. Y, pues, ahí fue como que, a ver, empezamos a escuchar música nueva, güey. Otra cosa de que, pues, lo más actual. O sea, yo escuchaba todo lo que me ponían mis jefes, güey, nada más. No era tanto de andar descubriendo artistas, güey. Este, y luego después se me dio la oportunidad de trabajar con DJ Yaza, güey. Y, pues, es puro reggaetón ahí, güey. Y desde los 15, güey, escuchando reggaetón, ya hasta los 19, que saqué mi primera canción, güey. Este, pues, escuchando puro reggaetón, güey. Literalmente. Puro reggaetón. Esos vatos me ponían toda la escuela del reggaetón, güey. Esos vatos saben un chingo de eso, güey. Pues, a eso se dedican, güey. Y les aprendí todo lo que pude, güey. Y, y ahí me dio la espinita, como que, a ver, güey, estos vatos graban y hacen rolas y hacen música, güey. Ajá. Y yo también canto, güey. Canto otras cosas, pero sé que puedo hacer reggaetón bien verga, güey. Ya tengo toda la escuela para poder hacerlo. Pero nadie me va a decir que no, que no haga reggaetón, ¿sacas? Sí, sí, sí. Porque ya sabía muchas cosas, güey. Y, pues, de ahí, güey, empecé a hacer mis rolitas. Aparte yo, primero, aparte, güey. Y ahorita ya estoy grabando con Asa. También tenemos dos, tres rolitas. Este, pero primero sí quise buscar como que yo mis cosas, güey. Tratar de, de buscarme yo solo, güey. Que, que no dijeran, a este vato lo están apadrinando ahí estos vatos, güey. Porque ya tienen su carrera. Pues, no, yo quería como que la gente viera de que este vato lo está haciendo porque realmente le gusta. Y anda buscando, güey. Anda buscando la oportunidad como todo, Simón. Sí, porque muchas veces la gente tiene pensamientos preconcebidos. Porque piensan que, ah, porque es camaraderos, un tío se lo montó, así. Sí, sí, güey. Pero, pues, es como ves, te estuve estudiando y sí. O sea, desde tu primer rol, güey, hasta una, me metí a tu Insta, güey. Y vi una de tus primeras publicaciones que decía que a tus 19 años ya tienes tres carros. Y yo, ah, este perro. Sí. A tus 19 años ya tienes, creo que el bochito fue uno de ellos, ¿no? Sí, tenía otro bocho, güey. Ah, ¿tienes otro bocho? Sí, es un bocho amarillo que sale también en un video, creo que sale. Sí, sale en un video. Ajá. Ese, primero tuve el Matiz y luego tuve el Amarillo y luego tuve un Honda Civic 2001 y luego el rojo. Y ya, o sea, han sido cuatro. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Sí. Y ahorita, ahorita estás con el bochito. Sí, con el rojo, con el rojo. Sí, ya me voy a quedar con ese, sí, güey. Con el Edwin Cass con su suru rojo, perro. Sí, me voy a quedar yo con mi bocho. El Luis Conríquez con la Silverado. Ándale. Está bien tuneadota. Sí, ¿no, Pepe? El Luis Conríquez tiene una Silverado 2000, quién sabe qué, así bien tuneadota. No, trae una de que tú. No, bueno, trae, güey, ya la vi la camioneta, es una Silverado, no es una Ranger, güey. No es una Ranger, pero sí, pero eso está chido, güey, que como que es ese objeto, ese carro específico en este tema que te recuerda de dónde empezaste, ¿no? Sí, güey, y pues es algo que sí quiero tener siempre porque pues tiene que ver mucho con mi personalidad también, güey, mi carro, o sea, yo la neta, güey, lo amo el pinche carro, güey, me he vivido un chingo de aventuras con él, bien chidas, güey. Y que pues haciendo eso de que teniendo un carro, güey, pues también te hace ser como que más responsable por muchas cosas, pues no mames, güey, juntar el dinero para comparar un carro, güey, yo lo veía imposible, güey, estando morro, güey, pero pues ganaba buena feria y estaba ahorrando, güey, siempre he sabido ahorrar, güey, gracias a mis jefes. Qué bueno, qué bueno que tienes esa mentalidad, viejo, de ahorrar porque mucha gente no tiene, no ahorra, güey, se lo gasta así, o sea, como gana, lo gasta y tiene dinero, o sea, lo que gana ya lo debe, sí me entiendes, y eso está muy mal, la neta, no, en sus finanzas no se suministran bien ni se administran bien, ¿verdad? Sí, güey. Entonces, creo que es una buena actividad o una buena virtud de cada uno. Sí, de una persona, sí, cuando una persona sabe borrar, la neta. ¿Tú cuál crees que es tu mejor virtud? Eh, mi mejor virtud, yo creo que aprender mucho de la gente, güey, o sea, puedes hablar con un vagabundo, güey. Agarra, agarra. Y si te sientes, no, ahora se paga, estoy chido, estoy chido, ahorita, ahorita agarra. Puedes hablar con un vagabundo, güey, lo puedes ver, güey, lo puedes juzgar por cómo se ve, güey, pero si tú te acercas y le preguntas algo, güey, a lo mejor te puede sorprender y a lo mejor no, ¿verdad? Yo creo que mi mejor virtud es saber escuchar a la gente, güey, y aprenderle de lo que ellos saben, güey, porque así como tengo muchos amigos músicos, tengo amigos cocineros, güey, tengo amigos fotógrafos, tengo amigos que se dedican realmente a un arte, güey, o a una pasión que tienen ellos, y saber escuchar creo que es lo mejor, güey, y quedarme con lo bueno, que me puedan transmitir. Vale, guau, no me esperabas a respuesta de la neta, no, no lo he visto de esa forma, pero tienes razón, saber escuchar a las demás personas, independientemente de quién sean, o en qué situación te dediquen, o a qué se dediquen, creo que es una muy buena virtud. Tus papás, ¿qué te dicen acerca de la música que ahorita estás? No, pues, mi papá está orgulloso, güey, está orgulloso. ¿Tu papá dices que era un músico que tocaba, no tenía una banda o algo así? Sí, hasta la fecha tiene su grupo. ¿Ah, en serio? Sí, tiene su grupo, hasta la fecha, pero siempre tocó, güey, toda su vida, güey, él sí sabe tocar instrumentos, güey, sí toca varios instrumentos. Este, y si vamos a mi casa, güey, mi casa tiene un chingo de instrumentos, o sea, hay guitarras bajo sexto, acordeones, hay todo en mi casa, güey, porque mi papá tiene su grupo y tiene su sonido y todo el rollo. Y se renta, o sea, se renta con la racita. Sí, man. ¿Pero qué tocan? ¿Vallenatos, cumbias? Ahorita tocan norteñas. ¿Norteñas? ¿Tencula norteñitas? Sí, es lo que tocan ellos. Pero antes te digo que tocaban vallenatos, güey, o sea, aquí en Monterrey, este, pues, hubo, bueno, todavía hay escultura, güey, el vallenato de Monterrey, güey. Pero sí hubo una época en la que estuvo muy arraigada el vallenato aquí en Monterrey. Sí, pues ya ves la película, la de ya no estoy aquí. La de ya no estoy aquí. O sea, ahí todavía existe ese pedo bien machín, allá en los cerros, güey, pues yo crecí allá en la campana. Yo soy de la campana, bueno, vivía en Altamira, güey, mi mamá es de la campana, pero yo iba con mi abuela a la campana, de esa casa. De allá son mis primos, de allá es mi familia, güey, de Monterrey y del centro. Pero ¿cómo fue tu infancia? Eso me interesó mucho. ¿Cómo fue tu infancia en la campana, viejo? Pues es que en esos tiempos, pues no nos iba tan bien. ¿No estaba tan gacho o sí? Sí, pues es que siempre estaba feo, güey, pues siempre estaba feo. Pero pues tiene su lado bonito, ¿verdad? O sea, la gente de ahí, pues como quiera, todos se conocen, güey, todos han seguido. Que te arropan chido, güey. Este, pues mi infancia ahí, era andar con mis primos, güey, ahí tirando piedras, güey, con un tira bolitas, encuerado con pinche chor de mezclilla y chanclas, güey. Un niño típico, güey. Así, sí, güey, así era mi infancia. Y estaba chido, güey, o sea, siempre fui un niño muy querido, güey, por mis papás, por mis tíos, mis tías. Este, y yo tengo muy buenos recuerdos de vivir allá, güey, la neta. Me gusta un chingo andar allá, güey. Todavía... ¿Sigues frecuentando ese lugar? Sí, ya no tanto, porque ya no viven ahí. Ya no vivimos ahí. Igual la casa está ahí, la rentan, pero este, ya no es como que vaya muy seguido. Pero cuando ando allá, sí digo, güey, no mames, me gustaba un chingo estar aquí, güey, porque pues aquí crecí, güey. Ahí crecí, sí, fue también fase de todo el rollo, güey. La campana, güey, no mames, güey. ¿Tienes alguna anécdota media así fea que te digas, no mames, vi a esto perro y al chile nunca se me va a olvidar? No, pues más que violencia, güey. Sí, pues es que lo único feo, güey, que te puede tocar ahí, pues es, no sé, beber a un vato que trae una pistola, güey. Que te asustas si no estás acostumbrado a ver eso, pues obviamente te vas a asustar, güey. Cualquier persona se va a asustar si ve a un vato que trae una pistola. Yo creo que, pues, güey, normal, güey. Y que se vivió en un momento en Monterrey que veías muertos, sí, la verdad. Pero, pues, yo creo que eso fue normal para mucha gente que vivió en esos tiempos del 2010, 2011, que sí estaba bien feo, todo el pedo, güey. Sí, estaba en gacho cuando estaban los narcos. No es como que me haya tocado algo así feo, güey, pero, pues, todos veíamos, güey, que estaba pasando esto, que asaltaban o que andaban secuestrando gente y la madre. Pero, pues, era una etapa que pasó a la ciudad, güey, no es como que le pasó solamente a mí. O solamente a la campana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es cierto que dicen que, o sea, si tienes que ir ahí, tienes que ir con alguien o no puedes subir así nada más porque tú quieres, o sea, porque te andan checando y luego salconean de, ¿qué? ¿Subió este vato? ¿Lo conoces, no? Pues ya no tanto, güey, ya no tanto. O sea, ese pedo era más en esos tiempos, güey, cuando estaba bien feo. O sea, en la INDEP creo que sí, creo que sí tienes que subir. En la INDEP sí está gacho, güey. Creo que tienes que subir ya con, o sea, si quieres irte hasta mero arriba. Hasta mero arriba. Sí creo que tienes que ir con alguien nada más que sepa. Este, pero, güey, si vas a la campana, yo creo que es lo mismo, güey, o sea, es una colonia pobre, güey, o sea, ¿qué puedes esperarte de eso, güey? No, no pasa nada, güey, o sea, estás entrando a un barrio nomás, güey. Nada más ponte verga, no saques el cel, güey, no estés charoleando, que traes feria, güey. Y mientras pasas desapercibido, güey, si no haces nada de eso, güey. Caminando así tranquilo, güey, sin andar con su lado acá, como dices tú, ¿verdad? Sí, güey, o sea, si tú te vas normal, güey, no pasa nada, güey. Está feo como en todos lados, güey. O sea, como está feo andar aquí afuera, güey, a las 3 de la mañana caminando de noche, pues yo creo que en todos lados está feo. Ah, eso sí, güey. No, bueno, de hecho, creo en la zona en la que vimos tú y yo aquí, está medio tranquilo, la neta. Está medio tranquilo, está medio tranquilo, no, no está tan feo como, por ejemplo, ahí en Valle Soleado, güey. Ahí salió dos palo, güey, ahí en Valle Soleado, es decir. Ah, pero está, tiene una privada, güey. Sí, sí. Pero lo que es Valle Soleado, güey, no. Fuera de la privada de Valle. Fuera de la privada, güey, ahí, amame, güey. Por eso cuando me dijo el Valle, ¿qué a mí que está en Valle Soleado? Le dije, a la verga, le pensé tres veces, güey, en Chile, güey. Nah, nah, pero no. Pero no, ya vi que está del otro lado, del lado fresa, güey. Sí, del lado fresa, está del lado fresa. Saludos, traes pa' los compas, güey, y el Galactics. Los Galacticos. Los Galacticos. Oye, hablando de estos vatos, ¿cómo conoces a los Galacticos, viejo? ¿Cómo te encuentro, güey? Es que yo trabajo con... Con... Valle, Valle ha sido productor mío de muchas canciones, güey. John Wallen. Ha sido productor mío de muchas canciones, güey. Y una vez yo fui a grabar unas rolas mías, y me enseñó una rola de... de... Barbie, de Barbie. ¿Barbie? Sí. Saludos a Barbie. Saludos a Barbie. Este, me enseñó una rola de él, y le dije, eh, güey, está con madre eso. Déjame... Guau, le grabo. ¿Cuál te enseñó, güey? No me acuerdo, güey. Ya no te acuerdas. No me acuerdo. Creo que la rola ni salió, no, no. Oh, sí la sacó. Es que no me acuerdo, güey, la neta. No me acuerdo, no me acuerdo. Creo que sí salió, güey, pero no recuerdo el nombre de la canción. Este, me la enseñó, y le dije a Guale, eh, pues déjame grabar, güey. Déjame le grabo ahí, ya. O sea, se la enseña, si no le gusta, no hay pedo, güey, pero pues déjame grabar. Ya no supe si se la enseñó o no, pero ahí conocí a Barbie. Este, ya... ¿Estaban del estudio? No, 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 no. ¿Cómo lo conociste? Eh, ahí va. Después de eso, o sea, ya supe la existencia de Barbie, güey, que hacía su rola. Sí, 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 sí. Y dije, ah, no mames, está chido lo que está haciendo este vato. Y ya lo seguí en Insta, y luego me empezaron a salir videos de Baena, güey. En Insta, no, en YouTube, creo. Porque ya en ese tiempo, pues yo andaba investigando a ver quién hacía videos, güey, quién hace esto y la madre. O sea, ¿a quién le podía pagar para que me grabara un video, güey? Ajá. Y en una de esas referencias vi el Martín, Martín Armenta, y vi videos de Baena. Y dije, ah, no mames, está bien verga. Y le mandé DM. Al Baena. Y resultó que era amigo de Barbie. Ah, no mames, sí, no. Es una coincidencia, güey. Sí, yo no sabía, güey, hasta después supe de que, ah, no mames. Y ya, pues, él lo conocí. Una vez yo le mandé mensaje de que, eh, ¿qué onda? Tengo esta rolita, güey, te caigo. Y el vato con madre, Simón, vente a mi casa, güey. Aquí lo grabamos, güey. André, André. Sí, André, André siempre siendo buen anfitrión. Buen compa, buen compa. Sí, buen compito. Y el compito de Baena, güey. Todo el crío, todo el crío es bien verga, la neta. Está te chupada a Baena, güey. Ay, baena, baena, caer. No, 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 no. Ah, es compa, es buena bestia el que el Baena. No, normal, pues, está chido admirar a los compas, güey. Está bien verga, la neta. Yo también los admiro un chingo y los quiero un chingo a los tres, güey. Yo he aprendido muchas cosas de ellos. Están compiando, güey, la neta, güey. Sí. ¿Y eso hace cuánto fue que los conociste? Con... ¿Dos años, creo? Hace dos años. Sí, un año y medio. O sea, ¿qué con Baena? Sí, fue como tercera, cuarta canción, no recuerdo. A la tercera fue Netflix, ¿no? Sí. La del 16. Sí, mon, güey. Es que no me acuerdo el orden, pero sí fueron mis primeras rolas esas. Yo aquí lo tengo. La de Cuantas fue con Baena. Ah, Cuantas, sí, cierto. Sí, que empieza con Vallenato, güey. Sí. Esa rola empieza con Vallenato. Sí, está muy bonita esa rola, güey. Sí, está chida, está chida. Oye, quería hablar contigo del concierto con Jengo Flau, güey, que estuviste ahí compartiendo escenario, güey. Eso fue el 30 de agosto de 2022, güey. Ay, perra, estás bien estudiado, perra, hombre. Me encanta este vato, me encanta, güey. Sobre, gracias, pues, Ortiz. Dale, con cuidado, loco. ¿Ya te vas, güero? Ah, con cuidado con la cámara, por favor, nada más. Con cuidado, güey. Dale. Con cuidado, güey. Gracias, gracias. Con cuidado con las escaleras. Sí, con Jengo Flau, compartiste escenario 30 de agosto de 2022, viejo. ¿Cómo se dio eso? Sí, güey. Prácticamente tu experiencia. Pues, estar ahí estuvo... Pues, es que no te lo imaginas, güey. O sea, esas oportunidades llegan chidas. Gracias en donde estoy, gracias al trabajo en el que estoy con Asa, este... Él nos dio la oportunidad a nosotros de cantar nuestras rolas, güey. Porque nos presentó como The Lab Music. The Lab Music es el sello de Asa. The Lab Music. Ajá, The Lab Music. Este, nos presentó. Y él nos dio la oportunidad de cantar nuestras canciones, güey. Porque realmente lo buscaron a él, no nos buscaron a nosotros. Y a él nos abrió el chance de cantar. Ajá, ok, ok. Porque fuimos varios, güey. No nada más fui yo. O sea, en el crew en ese momento éramos como cinco, creo, güey. Y, pues, así yo canté dos canciones. Otro vato cantó tres rolas. Ah, ok. Todos de The Lab Music. Sí, mon. Todos de The Lab Music. ¿Es un sello escográfico? ¿Es un... Sí, es el sello así de Asa. Ah, ok. Y, o sea, Diego Floo invitó al... El organizador del evento. ¿Escográfico? El organizador del evento. Él invitó a Asa. Ah, ok. Él invitó a Asa. Y, pues, Asa los jaló a ustedes, ¿no? Sí, así mismo. No malo, güey. ¿Y cómo te sentiste, viejo? Sí, pues, no mames, güey. Esa era la primera vez que estaba delante de mucha gente. ¿Dónde fue el López? No, en el pabellón M. En el pabellón M. No mames, güey. Como quieras, es un chingo de gente. O sea, sí me había presentado delante de mucha gente, pero haciendo otras cosas, güey. No cantando mis rolas, ¿me entiendes? O sea, había... Es diferente, pero porque te estás presentando, güey, como un artista nuevo. Sí, exacto, güey. Eso sí, la impresión es de que, guau, no mames. O sea, que ¿en dónde estoy, güey? Estoy aquí viviendo un sueño que, carnal, tengo dos años haciendo rolas, güey. Es porque fue en el 2022 y tú empezaste en el 2020, pero... Sí, mon. Desde que dos años haciendo rolas, güey. Y digo, guau, no mames, güey. Estoy en un buen lugar. Creo que estoy en el lugar correcto para poder seguir creciendo. Que la gente sepa de mí. Y, pues, la neta, yo estoy bien agradecido del manager y de Asa y de todos, ¿verdad? Porque me dan la oportunidad y creen en mí, güey. Que es lo importante para un proyecto que crean en ti, güey. Y, pues, me la viví con madre, güey. La neta, es todo chido, güey. Muy seguro, güey. Obviamente los nervios siempre van a estar, güey. Pero ya tan acostumbrado que estás, güey, de estar en eventos, güey. Este, parando gente, güey. Parando doñitas, güey. Doñitas. De que, pues, te toque a cualquier tipo de público. Sí, sí, sí. Ya cuando te pasas en un escenario así, pues, ya tienes un dominio del escenario más seguro, güey. Ya no es como que, ah, este vato, pues, es nuevo, güey. Va empezando y está todo cohibido, güey. Todo cohibido, sí, todo tímido. Pues, no, pues, ya teníamos mucha experiencia. Ya cayó, perdón. Sí, ya. Ya cayó. Entonces, ya te habías presentado anteriormente en algunos lugares porque dices que ya tenías experiencia, ¿no? Sí. No, pues, es que por los eventos. Nosotros hacemos eventos de 15 años. Hacemos eventos de 15 años. Cuéntame eso. 15 años, antros, fiestas privadas. Y gracias a eso, güey, pues, se te va haciendo un callo, güey. Pues, vas entrenando el cerebro, güey, para cuando te... Eso de ir a eventos a 15 años, es que te veo, te sigo, pues, en Instagram y veo que has un chingo de fiestas y que estás en antros. Sí. O sea, ¿cómo es la dinámica? ¿Te contrata el antro y te dice que cante estas rolas o el DJ o cómo está? No, es que ya ahí yo voy con el DJ, güey. Yo voy con el DJ. Ahorita yo estoy trabajando con DJ Brown y con DJ Yaza. Y, pues, contratan al DJ y el DJ lleva a su cantante y su animador. Ah, ok. ¿Tú estás como animador o como cantante? Estoy como los dos, güey. Los dos. Sí, o sea, con Yaza puedo cantar, güey, a veces, güey, y a veces puedo bailar, güey. Y con Brown igual, o sea, con Brown estoy cantando y estoy bailando al mismo tiempo con mis bailarines, güey. O sea, bailando haciendo todo. No, pero con DJ Yaza, güey, que es uno de los... Creo que es, para mi parecer, el DJ Cobra y DJ Yaza de aquí de Monterrey. Sí. Son los DJs top. Sí, sí, güey. Son los top. Y que está escondida y Yaza, güey, dije, a la madre, o sea, ya estás, creo que estás en una buena camada, pero la neta, con buena gente y que tiene, pues, que tiene mucha influencia, mucha experiencia, ¿verdad? Y a lo mejor, no sé si eso te mete presión o no sientes presión de eso. No, no, güey. No. No, no, pues. ¿No te han pasado esos pensamientos en tu cabeza? O sea, presión en qué forma, en darle la talla de ellos. ¿O cómo? Eh, a lo que me refiero es, pues, ellos te ganaron, ¿verdad? Ajá. Ellos esperan, pues, algo de ti, ¿no? Ah, sí. Por así decirlo. Y tú quieres demostrar siempre el, o sea, que vas mejorando y todas esas cosas. Pues es que estando, ya estando ahí, es que te, estamos tan unidos todos, todo el grupo, güey, que si yo me pongo al lado de mis compas, güey, yo me siento igual de verga que ellos porque les he aprendido un chingo de cosas. No, es como que, güey, tengo que ser, este, bien verga para que la gente vea que soy igual que ellos. Nah, no, güey. Estos vatos te, 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 ¿te motivan? Sí, te motivan, güey, a, 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 a ser con madre, güey, a tratar de dar el 100 siempre, güey. No, es como que me presione de dar el 100. Nah, no, porque ya estoy ahí, güey, ya estoy con ellos, ya, ya te transmiten esa misma energía, güey. O sea, la neta, ojalá y un día llegues a, a, a ir a un evento de los que hacemos, güey. No mames, está, está, está chile, güey, creo que es de los mejores shows que hay aquí, güey. Y si es algo que yo digo, wow, no mames, ya que lo estás haciendo, lo haces ahí, güey, ni lo piensas, güey, ni sientes, güey. Y hasta que te bajas y dices, no mames, estaba haciendo esto. Ya es cuando dices, wow, no mames, está, está chido, está chido lo que estás haciendo, güey. Y, pues, la neta, me ha, me ha servido un chingo estar ahí, güey, he aprendido todo lo que, lo que ellos me han podido dar, lo he aprendido, güey. Y hasta la fecha, güey, sigo aprendiendo con ellos, güey, manchino. No, no, pero me da gusto que tengas, que tengas, bueno, más que nada que tengas a esas personas ahí detrás de ti que te están, como tú dices, motivando, apoyando, guiándote. Y DJ Asa, un saludo, DJ Asa. Sí, un saludo. La neta, sí, sí la rompe, güey. Sí, está chido. Yo me acuerdo, la neta, no, 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 o sea, tengo vagos recuerdos cuando salían multimedia el vato. Tengo vagos recuerdos que salían multimedia, después como que se perdió por ahí y luego ya empezó otra vez a sonar el vato. Sí. Así y atrae más público el vato, y atrae más público. Y qué bueno que andas ahí tú con ellos. Sí. Ahora, está al lado de los eventos que tienes tú con ellos. Pero aparte, aparte tú tienes tus eventos particulares, o sea, es posible para ganarlo. Sí, 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 obviamente, o sea, uno siempre anda. Allí es para sacar feria, güey. O sea, ahí yo estoy por la feria, güey, porque son mis carnales y les aprendo un chingo todo, güey. Pero pues eso es lo que me da feria para poder meterle a la música. Ya mis eventos que son aparte, güey, pues obviamente no somos todavía alguien como para ir a cobrar los eventos. Sí. Y a eso lo hago más, güey. Como que, eh, güey, vente a cantar a tal fiesta, vente a tocar a tal evento, vente a tocar a tal lugar, güey. Eso sí lo hago, güey. Cuando me invitan y cuando me dicen, oye, quiero que vengas, güey, y toques. Ah, Simón, no te cobro, güey. ¿Por qué? Porque no somos quién todavía para tocar, güey. Si voy y te presento un show, güey, te presento un servicio de una hora, que voy a traer DJ, animador y esto y esto, obviamente te voy a cobrar, güey. Porque pues ya tengo que pagarle a gente, güey, no es como que va a caer toda la feria para mí. Pero pues sí, güey, o sea, eventos míos también han salido, güey. He ido como unos cinco, güey, yo creo. Eventos donde hacen para artistas y ese pedo. De que para que los artistas no se presenten. Pero, por ejemplo, si me dice un compa, oye, güey, vente a tocar a mi fiesta, güey. Ah, Simón, güey, voy gratis, güey. ¿Cuántas canciones te canto? Te canto todas mis canciones si quieres, güey. Voy gratis, no hay falla, güey. Y así van saliendo eventos. Por ejemplo, también salió uno en Somerset. Ese evento nos agarraron por TikTok, güey. Y era un evento de artistas para artistas. Saludos al Canelo, que me invitó al Canelo. ¿Canelo Álvarez? No, no, no. Canelo James. Lo dije, lo dije porque fue lo primero que se hizo la gente, pero Canelo. No, el Canelo James, un saludo también a ese amigo de Baena. Saludos, saludos. Canelo James. Ajá. Ok. Él te invitó. Él me invitó a uno de los eventos, güey. Y estuvo chido, güey, la neta. También, pues, el de... Mi hermano es el Canelo Álvarez. No, el Canelo James. Y otros eventos míos, pues, el de la Arena Monterrey, que nos invitó a Asa igual, güey. Pero nos presentamos como artistas, güey. No es como que, ah, va, Asa nada más. No, o sea, nos presenta como artistas, güey. Que fue con Jowell y Randy. Sí, güey. ¿Cómo fue tu experiencia ahí, perro? Cuéntame. Ah, sí, ahí ya sí fue. Fue hace poquito y no mames, güey. La Arena Monterrey, güey. Eso fue 18 de marzo de este año, perro. No mames, hace poquito. Sí, eso ya sí fue un sueño, güey. La neta. O sea, Jowell y Randy son... Platícanos aquí a los que te estamos escuchando. ¿Qué estás escuchando? Platícanos. Platícanos mi experiencia. Jowell y Randy, güey. No mames, los conociste, perro. Sí, güey. No mames, platícanos. Adelante. Ya me quedé los hijos. Sí. Este, pues ya estar ahí, güey, como que en la Arena Monterrey sí te quedas cabra, güey, porque ese es el mejor escenario de Monterrey, güey. Este, pues es un chingo de gente, loco. O sea, te paras arriba del escenario y no ves a la gente, solo ves foquitos prendidos. Los flashs. Solo ves foquitos prendidos que la gente te está grabando, güey. Es una experiencia tan impactante, güey, que a lo mejor no mucha gente tiene como que la seguridad de estar ahí arriba, güey. Uno también siendo artista, pues obviamente ver masas de esa magnitud, güey, sí te impone, güey, porque la gente te impone, güey. La gente te impone. Ahí, perdón. Un chingo, güey. Pero ya estar ahí, güey, pues se hace cuenta que estás viviendo un sueño, güey. O sea, real, yo me bajé del escenario, güey, y no me acordaba de lo que había hecho arriba del escenario por la adrenalina, por la adrenalina. ¿Sentiste nervio? Sí, güey, pues obviamente, güey. Antes de entrar ya sí sientes nervio. Ya estando arriba del escenario haces lo mismo que haces siempre, güey, con la misma seguridad de siempre, te desplayas igual que siempre, porque pues ya tenemos el callo de los eventos. Sí, eso es de confianza y todo el juego. Y este, pues arriba del escenario no sientes nada, güey. O sea, la neta, no estás nerviosa ni nada, güey. Estás tratando de dar el máximo, güey. Darlo machín. Pero ya cuando bajas, ya es cuando dices, wow, no mames. Acabo de hacer esto, güey. Estuve delante de quién sabe cuántas personas, güey. No sé cuántas personas le caben a esa. ¿Estaba lleno? Sí. Se le caben como, si mal no me equivoco, como unos 50 mil. De 50 a 40 mil personas más o menos. Sí, no creo que haya estado de que al 100% lleno, güey, como Bad Bunny, como Robo Alejandro. Bueno. Tal vez estaba como un 70%, 80%. Pongamos en 40 o 40 mil personas más o menos. Sí, mon, güey. Pero igual es un chingo de gente, güey. Igual es un chingo de gente, güey. Sí, güey. Y ya presentarte ahí, güey, cantar tus rolas, güey, que un chingo de gente te vea, güey. Pues sí, es como que, wow, no mames, güey. Para empezar, gracias, güey. Hay que ser agradecido siempre. Sí, eso sí. Para empezar, gracias por la oportunidad, güey. Y ya después, pues, gracias a uno que da su 100% siempre, güey. Y que sigue ahí dándole, güey, dándole, 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 dándole. Porque esto es constancia, güey, la neta. O sea, no hay otra solución. No hay otro camino más que la constancia. La constancia. Ya cuando lo haces por pasión, güey, pues, obviamente eso sale solo, güey. Ya. No necesitas ser como que un chingo de constancia o ponerte una disciplina. O sea, sí tiene mucho que ver, güey, pero cuando lo haces por amor, güey, pues, es como que lo haces, güey. Y ya, lo haces. Y va saliendo y ya tienes proyectos ahí cubiertos para seis meses, güey. Porque realmente lo estás haciendo porque quieres, ¿no? Porque te lo están exigiendo como en un jale, güey. Y, pues, la neta, sí estuvo bien verga, güey. Esa vez sí ha sido mi mejor experiencia con esto de la música. Estar ahí en la Arena Monterrey, sí. Wow, me impresioné. Joel y Randy son mis artistas favoritos, güey. ¿Neta? Sí, güey. Cuando los lograste conocer, o sea, practicaste con ellos, acercaste con ellos. Sí, no. No, nomás los saludamos, güey. Nomás los saludamos. Con Joel, sí, compartimos el elevador ya cuando llegamos al hotel. Compartimos el elevador y el güey Cotorrió con nosotros. Cotorrió chido, todo bien. Porque íbamos con DJ Blas, güey. DJ Blas es... DJ Blas me suena... Ha trabajado con Wainer, ¿no? Sí. Sí, como chingada. Sí, sí, güey. Sí, DJ Blas es la... Nada más. El beato inventó el... El... El tiempo del reggaetón que escuchamos ahorita, él lo hizo. O sea, él inventó ese tiempo. ¿Neta? Ajá. Íbamos con él. O sea, abrieron el evento Asa... O sea, estaba de que Asa y DJ Blas. De que los dos. Y ellos nos llevaron a nosotros. Ah, ok. Ajá. Y ya, pues, compartimos elevador ahí con ellos en el Zafi, en Sanpero. Sanpero. Simón y ahí platicamos poquillo, güey. Pero, pues, es que tampoco te vas a poner a platicar. No vas a tener una plática bien profunda, güey. Van bajando de un escenario, güey. O sea, que no se van a poner a aconsejar a un morro que va empezando como que, a ver, güey. ¿Qué necesitas? Pues, no, güey. O sea, platicas puras mamadas, güey. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Pues, es lo que ellos quieren hablar. Despejarse, güey. Pues, andan jalando, güey. Igual que uno, güey. Pues, no quieres ir a darle consejos a un puto después de bajarte de jalar, güey. No, no, no. Así te da razón, pero. Así te da razón. O sea, es de que, a ver, ¿qué me dices, güey? Si es cotorreo, pues, con madre cotorreamos. Pero tú le preguntaste algo a yo, güey. No, no, güey. Nada, no, no. O sea, te rices con él, güey, ¿qué onda? O sea, nada más lo saludamos, ¿qué onda? Y ya. Y me llamo tal. Y ya. Y ya de que ellos compartían cosas, o sea, no era nada como que nos, o sea, como que nos llenaron un conocimiento de algo. Pues, nada, güey. O sea, porque, pues, no iban a cotorrear eso, güey. Sí, como tú. Y ya estaban cotorreando como que ahí viviendo el momento de que el, el, no, no, no. Era como que era algo que me pudiera quedar con lo que me dijeron. Pues, no, porque no me estaban aconsejando nada. O sea, simplemente estamos cotorreando como tú y yo ahorita, de cuenta. Ya, ya. Diciendo estupideces, así. Ok, ok, ya. Entiendo, entiendo. Este, entonces, pero como que era aún así la talla del artista de Joe Will Randall, pues, muy grande, güey. Sí, sí, güey. ¿En algún momento sentiste como que, te fuiste ansioso o nervioso? Ah, sí, güey. Sí, sí, sí. Cuando, cuando vi a Randy, ellos ya iban a subir al escenario. Ajá. Y nosotros estábamos al lado en el camerino del lado, güey. Y él iba saliendo, güey. Y, pues, obviamente, la racilla que andaba jalando ahí, pues, obviamente, se juntó para verlos, va. Sí, güey. Y ya, pues, nosotros íbamos saliendo, güey. Y él, que diga, nosotros estábamos afuera de un camerino. Y ellos pasaban por ahí para el escenario. Y ya salimos, güey. Y el vato, pues, obviamente, ves un chingo de gente. Pues, obviamente, salió y saludaba al que se pusiera ahí, güey. Y, pues, yo estaba ahí parado. Y él fue como que, ah, ¿qué onda? Y, ah, nomás lo saludé. Que, no, chingón, güey. Te abrimos el evento ahorita. Ah, qué chido, güey. No, muchas felicidades. Qué bueno que andas aquí. Y ya. Se fue. Para el escenario, abrir el show, güey. No, es que es como dices tú, ah, no se van a poner ahí a platicar con... Sí, güey, pues, nada, güey. Con un barro, güey, que va pesando y todo ese pedo, güey. Sí, sí, sí. Ni saben ni quién chingo soy, güey. Pero, la neta, güey, o sea, por todo lo... En estos tres años, güey, que... Porque, pues, sí, empezaste en el 2020, güey, ya casi tres años. Ya, pues, sí, no. De hecho, ya en diciembre cumples ya tres años que... Que sé que eres músico, güey. O sea, has vivido un chingo de cosas, güey. Sí, güey, la neta sí. Cuando tú empezaste, ¿tú pensaste en vivir todo eso? ¿O nunca te... No me lo esperaba vivir tan rápido. ¿Tan rápido? Ajá. No me esperaba vivir tan rápido eso. O sea, yo sé que todavía faltan un chingo de escalones por subir eso. Pero, güey, a veces es bueno sentarte, güey, y ver todo lo que ya hiciste. Porque realmente vivimos bien a prisa siempre todo. O sea, sea en el jale, sea en la escuela, sea todo lo que te estés dedicando. No le ponemos atención a lo que estás logrando. No. Y ahorita que yo sí me paro un chingo de veces y volteo a ver. Güey, tienes dos años, tres años. Ya vas a hacer tres años. Dos años. Y dice que, güey, estás haciendo un chingo de cosas, güey. Ya no le aflojes, güey. Porque la estás llevando de gana. A comparación. No por compararte con nadie, porque siempre es malo compararte. Pero pongamos un ejemplo, güey. Hay un chingo de morros aquí que hacen música, güey. Igual que yo. Y que tienen más años que yo, güey. Y si volteo, güey, digo... Güey, ¿por qué yo ya estoy viviendo estas cosas, güey? Pero este perro tiene siete años haciendo rolas, güey. Y a lo mejor a él se le hace que este güey está avanzando bien rápido. Muy rápido, sí. Pero, pues, no me lo imaginaba, güey. O sea, yo me esperaba de que esto pasara, no sé, güey. En cinco años, seis años. Ya que te hagas una marca, un nombre, güey. Así. Y a la vez está chido, güey. O sea, no. Ahorita todavía no es como que me lo creo tanto, güey. Pero ya te paras, güey. Y volteas a ver todo lo que tú estás haciendo. Es como, qué chingo, ¿por qué no me merezco esto? Pues si estoy jalando bien, güey. O sea, me lo merezco. Y si nadie me dice eso, güey, pues, ¿quién te lo va a decir, güey? Nadie. Que tú solamente tienes que decir que estás haciendo bien las cosas, güey. Porque pues nadie te va a echar porras, güey. El chile en la venta. Sí. Eso que tocas es un buen tema porque, como dices, a veces vivimos cosas muy rápido, pero no nos damos cuenta de lo que hemos pasado, de lo que hemos hecho, güey. Y si es bueno ponerte a analizar lo que hago, ok, estoy en este punto. Y como dices tú, va de la mano de la perseverancia y de insistir bastante, ¿verdad? O sea, ya pasé todo esto. Y como dices tú, no, bueno, compararte, la neta, porque empiezas a irte por otro camino del cual no es. Porque si te empiezas a comparar, como dices tú, con números que tienen más años que tú en lo que ya estás haciendo y no han vivido lo que tú has vivido, es como que tú diciendo, mami, güey, o sea, entonces, ¿qué es lo que les falta a los demás? ¿O qué es lo que me falta a mí por ellos? No sé si ya en estos tres años viví todo esto. Sí, no, o sea, o te sientes más o te sientes menos, güey. Y nunca está bueno hacer eso, güey. Y nunca está chido eso. Nunca está bien, exacto. No, eso está mal, güey, andarte comparando con la gente, güey. Cada quien vive un proceso, cada quien vive una carrera diferente, güey, y nadie más va a competir contigo más que tú, güey, la neta. O sea, solamente tú eres el que está compitiendo tu carrera, güey, porque a todos les va a pasar diferente, güey, a nadie les va a pasar igual, güey. A lo mejor, este, no sé, güey, si Dios quiere, nos pegamos, güey, en un año, güey. O a lo mejor nos pegamos en días, pero no importa porque estás haciendo lo que amas, güey. Lo que te gusta. Lo que te gusta. Entonces, ahorita estás estudiando marketing, ¿verdad? Sí, güey. ¿Cuándo acabas la carrera, viejo? Ya, el otro año. ¿El otro año? Sí. ¿Cuántos años te aventaste? Son tres. Son tres años. ¿Tres años de marketing? Llevo dos. ¿Y eso lo estudias para complementar tu carrera musical? Sí, pues, más que nada, sí lo hago por eso, güey. No lo hago tanto como para estar en una empresa, güey. Sí. Sí, nada, nada. No, ni de pedo. No. Creo que no. Que no estaría chido. ¿Y ahorita de qué trabajas, viejo? Aparte de los eventos. No, solamente en los eventos. ¿Y entre semana, güey, en la escuela? Solamente eso. ¿En la escuela? Sí, sí, sí. Mi único ingreso es estar allí en los eventos, güey. Discúlpame, se me olvidó preguntarte. ¿Cuántos años tienes? 21. 21. Ah, bueno, mami, güey, estás bien. Tú estás bien, joven, pero pensé que tenías, discúlpame, pero pensé que tenías unos 23, 24, por ahí, pero 21 años, y todo lo que has vivido y todo lo que has pasado está con madre, pero al Chile no le bajes, güey. He tenido aquí a muchos invitados y todos los he ido con madre, la neta. Hasta ahorita, a la fecha, todos los he ido con madre. Muchos de ellos son los galácticos, saludos. Sí. Muchos perros, los amo. Y bastante de ahí. Entonces, síguele, perro, síguele, porque sí me puse a estudiarte un chingo y dije, no mames, esto va todo. O sea, todo lo que logró, güey. O sea, sí, sí. Me imagino que tú tienes manager, ¿no? Sí. Pero imagínate que viene, que están buscando, no sé, un cazatalentos, por así decirlo, no sé cómo se llame, y vea tu carrera y todo lo que has logrado un poco de tiempo, pues, va, llama la atención, ¿no? Llama la atención. Y yo me acuerdo que el día que te conocí, güey, ahí en la casa del Vaina, güey, me estábamos cotorreando, güey, que estabas haciendo música y todo ese rollo, y me acordé que me contaste que ibas a sacar unas rolas y que te gustaría venir aquí, y yo te lo puse, te invité, no, que sí, que estoy rollo. Güey, pero eso fue hace seis meses, güey. De seis meses acá has pasado un chingo de cosas, güey, el concepto de yo voy a el rande, güey. Y yo digo, no mames, güey, este va... O sea, qué bueno que yo creo que todo pasa por algo. Yo creo que... Porque yo te invito, o sea, en diciembre yo te invité para enero. Y en enero me acuerdo que te envié un mensaje, no, que sí, que esto, que lo otro, y ya después ya... Pues se fue alargando, pero la neta se fue alargando. Y digo, qué bueno que, que... Digo, no está bien alargar las cosas, pero tiene algo de bueno porque pasaste un chingo de cosas, y es tema de conversación, perro. Es tema de conversación. Y da a que tú... Sí, vamos a contener. A que tú cuentes tu experiencia, ¿verdad? También. Eso está chido, la neta. Te quería preguntar algo, un poco algo ya más personal. Oye, ¿quieres otro show? ¿Qué onda? ¿Quieres whisky o quieres que se te tome? Sí, no, un whisky ahí, nomás para estar tomando algo. Ya está. ¿Tú te acuerdas la primera vez que hiciste algo? Por ejemplo, la primera vez que fuiste al cine. Ah, sí. O sea, la primera vez en tu vida. Bueno, no, la primera vez que fui al cine, no. ¿Te acuerdas? Tal vez la primera vez que... La primera vez que grabé, sí, sí me acuerdo. La primera vez que grabé una rola. ¿Te lo decimos aquí? Sí, mano. O en el show. No, no, ahí mero. Ahí mero. ¿Tú me dices? Ahí está, ahí está. Ahí está. Por ejemplo, ¿cuál es la primera vez que fuiste al cine? ¿Te acuerdas la primera vez que fuiste al cine? No, güey. La primera vez que fui al cine, no, güey. O la primera vez, no sé, que tuviste novia, perro. ¿Te acuerdas? Sí, es la primera vez que tuve novia, sí me acuerdo. La primera vez que tuviste novia, o sea, por ejemplo, de mentiras que digo, porque... Ah, güey. Hubo eso en el kinder de que, ah, mi novia, no sé. Nah, pues es que no, siempre fui bien novia, güey, de morrillo. De morrillo, güey. Gracias. Pues es que te digo que siempre canté, güey. O sea, pues obviamente, pues llama la atención eso, güey. Sí, sí, sí. No porque estés bien guapo, güey, va a caer. No, pues nada, güey. Pero, o sea, eres el niño del kinder que canta. O sea, ya hasta tenía club de fans y la verga, o sea. ¿Neta? Sí, de que las morrillas se contaban de que, ay, va a cantar y la verga. Así, güey. Pero, o sea, de que... Por ejemplo, eso de que las primeras novias del kinder, nah, me acuerdo, güey. Yo decía que eran mis novias, güey, pero... Ni eran mis novias. Bueno, pero había una niña, entonces, que te llama la atención, ¿no? De que, no sé. Sí, pero no me acuerdo. Sí me acuerdo, güey, o no. O sea, sí me acuerdo. Sí me acuerdo. No me acuerdo ni de su nombre ni nada, pero sí me acuerdo que me gustaba una niña. Pero, pues, eh, ese es el kinder, güey. Pues ya ni me acuerdo ni qué pedo, ni qué fue de su vida, ni... No sé ni dónde esté, güey. La neta, es que, güey, pues te digo, vivía en Monterrey, güey. O sea, yo el kinder lo hice allá, güey. Ya después de la gente que vi en el kinder, pues ya nunca los volví a ver, güey. Igual, este, en la escuela, güey, pues ya es mucha gente que ya nunca volví a ver, güey. Como a mucha gente le pasa de que todavía sigue topándose los güeyes de la escuela porque viven en su colonia o así, güey. Se quedan ahí. Pero, pues, yo sí me... de allá me vine para acá. O sea, ya no viví nada de eso. Sí, no, les pierdes el rastro. Sí, sí, güey, sí. Y es que te pregunto esto porque, la neta, yo no me acuerdo la primera vez que fui al cine. O, por ejemplo, la primera vez, mi primer pelea, o sea, la primera pelea que tuve. No, la neta, no me acuerdo. Y esto, más que nada, digo, quería platicarlo porque son recuerdos que están ahí, pero realmente no te acuerdas. Como, por ejemplo, a veces, no sé si a ti te pasa, estás así de la nada y o sueñas o estás así de la nada y de repente te viene un recuerdo de cuando estás bien morrillo. Que, no mames, me acordé de esto y tenía dos, tres años, güey. ¿Te acuerdas lo que tú hacías cuando tú tenías la edad de dos años? Sí. ¿Sí te ha pasado eso? No sé cuántos años tenía, pero recuerdo que no estaba ni en el kinder. De eso sí me acuerdo. Que mi papá me ponía a cantar, güey. Eso sí lo tengo. Es que, güey, es tanto el arraigamiento que tengo a la música por mi papá, güey, que mis recuerdos más fuertes de niño es de eso, güey. O sea, cantar en la boda de mi abuelita, güey. ¿Cantaste en la boda de tu abuelita? O sea, ¿tu abuelita se volvió a casar? Sí, creo que de 50 años, un pedo así. No mames. Ah, ok, ok. O sea, de oro. De oro, creo que es la de plata y luego la de oro, no lo sé. Sí, no sé si fue en el de mi abuelita o fue en el 15 años de mi prima o en los dos, güey. La neta no me acuerdo, son recuerdos bien vagos, güey. Pero lo que sí me acuerdo es de que estaba chiquitillo, güey, y me iba a subir a cantar con mi papá, güey. De eso sí me acuerdo porque yo estaba ansioso de que, eh, ¿a qué hora se va a cantar? Eh, ¿a qué hora se va a cantar? Y yo en la mesa, ¿verdad? Y mi papá, ahorita, güey, ahorita, ahorita. De eso sí me acuerdo. Que me iba a subir arriba a un escenario a cantar, güey. Sí, güey. Y a ver, ¿qué otra cosa, güey? También me acuerdo mucho que según me ponía a componer canciones, güey, de niño. O sea, de que me ponía a cantar una canción. Pero era una canción que estaba haciendo, güey. Inconscientemente, no te das cuenta, hasta ahorita de grande, que digo... Mami, güey, ¿por qué? ¿Por qué estaba cantando una canción que no existía? O sea, entonces estaba haciendo una canción, güey, y ni me sabía. Ni sabía que... Ni sabía, güey. No, ni sabía que estaba haciendo una canción, ¿verdad? Pero yo sí me acuerdo que me paraba de repente así en la ventana, güey. Y me sentía como si estuviera grabando un video, güey. Y empezaba a cantar, güey. Y que no sé qué, y que la madre... Cantando vallenato, según yo, güey. De esos me acuerdo, güey. Que otra cosa me acuerdo de... De mis primos. De mis primos en la campana, güey. De eso sí me acuerdo que... Cuando íbamos a la iglesia, íbamos un chingo a la iglesia. Y saliendo de la iglesia había mercado, güey. Y nos íbamos al mercado y nos llevábamos un balón. Y eso sí me acuerdo. Qué buena infancia, güey. Suena a que tú dices una muy buena infancia, güey. Sí, sí, güey. La neta, no tengo traumas de nada, güey. La verdad. O sea, más que de los muertitos que te toca ver, ¿verdad? Pero, pues, güey. O sea, creo que a todos les tocó ver a un muertito. La neta, milá, pero yo nunca he visto en mi vida. Bueno, en Monterrey. En Monterrey. Si vivías en el centro de Monterrey. Cuando estaba todo ese desmadre. O sea, o sabías que había pasado algo malo, güey. O así. Sí, pero yo creo que eso fue los únicos traumas, güey. Así es de que algo feo, güey. Pero así que mi mamá o mi papá me pegaran, güey. No, no, no. Obviamente, pues, si te dan un chanclazo a dos, tres veces. Sí, sí, sí. Y creo que eso tiene mucho que ver para que ya ahorita hagas lo que amas. Hablando de eso de tus papás. ¿Tú crees que, por ejemplo, ahorita que ya tienes 21 años, estás trabajando, estás estudiando, estás haciendo lo que te gusta? Ajá. Tienes lo que... Supongo que no te hace falta nada. No, no. Yo supongo. Porque te veo pleno y con buena salud. Bueno, estás ahorita gripa, pero... Ya se me quitó, güey. Ya se te quitó, güey. Ya me clima. Ya no estás ahí moqueando. Para lo que yo me refiero es, ahorita que ya estás plenamente bien en todos los ámbitos de tu vida, a lo mejor, a lo mejor me equivoco, pero ahorita, ¿cómo ves a tus papás? ¿Crees que debas de... o sea, que lo que tú haces es por ellos y que debes de honrarlos o algo así? Pues, por un lado, sí, güey. Pues es que mi papá siempre me ha dicho que él estaba orgulloso de mí, güey. O sea, y luego todavía viendo lo que estoy haciendo, güey, o sea, para él creo que... Que está pasando lo que él quería que pasara, güey. O sea, que yo me dedicara a lo que él me enseñó a hacer, güey. Y él siempre dice que está orgulloso de mí. Y otra gente me ha dicho que él les dice, güey, que está orgulloso de mí, güey. Y aparte que a cada rato me lo dice, güey, también, güey. Y es que como quieres un plus, güey, que tus papás te estén apoyando. Porque yo también conozco mucha gente, güey, que hace música y que sus papás no quieran que haga música porque quieren que se dedique a otra cosa. A otra cosa, sí, güey. Y igual yo, güey, o sea, mis papás igual querían que me dedicara a la música. Me apoyaban, machín. Pero pues obviamente también querían que estuviera una carrera, güey. Y así, ¿verdad? Y por un lado digo que está con madre, güey. Porque no mucha gente tiene el apoyo que yo tengo, güey. O sea, ya que tus papás te digan que sí lo hagas, güey, ya es por algo. O sea, ya. Es por algo y está con madre, güey. Tener ese apoyo, güey, detrás. Eso sí. Te pregunto esto porque, pues, tú sabes que los papás no son eternos, viejo. O sea, algún día van a partir de este mundo. Ajá. Y yo creo que lo que debemos de dejarles a los papás es que estén tranquilos de que mi hijo le hizo. O sea, muy tranquilo porque a mi hijo no le va a faltar nada. A mi hijo, pues, por así decirlo, hacerlo sentirlo orgulloso y que ellos estén tranquilos porque saben que no te vas a morir de hambre. Que vas y que estás haciendo lo que te guste, ¿me entiendes? Ajá. Eso es por eso a lo que me refiero. Sí, sí, no. Pues yo sé que se van a ir felices, güey, la neta. Contentos. O sea, la meta es que algún día ya no trabajen ellos, güey. Es la meta. Pero si no llega a pasar, si Dios quiere que ese no sea mi camino y me dedique a otra cosa, güey, pues yo sé hacer un chingo de cosas, güey. Mis papás tienen ahí un negocio chiquito que eso me ha ayudado a ver y aprender y saber más cosas, güey. Yo sé que no me voy a morir de hambre, güey, la neta. Yo creo que se van a ir muy bien, güey. La verdad. Creo que están orgullosos de mí, de lo que sé hacer, güey. Qué bueno, hijo, qué bueno que tus papás, pues a lo mejor sí, me imagino que, pues como que te han apoyado y todo eso, pero pues como dices tú, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Y volviendo a lo de tu niñez, ¿tú recuerdas el momento en que tú perdiste tu inocencia de niño en tu niñez? ¿Cuando te diste cuenta o cuando fuiste consciente de que la muerte existe? Pues es que ya cuando vives el, sí, ya cuando tienes conciencia de eso es hasta que te pasa, güey, hasta que empiezas a valorar cuando ya te está pasando, güey, que dices, no mames, o sea, no, no me esperaba que pasara esto, me esperaba que, no sé, que estuvieran siempre. Porque un niño, eso piensa, un niño, un niño va a pensar que sus papás van a estar siempre, que sus primos, su familia, toda su familia va a estar siempre, güey. Y eso era lo que yo me esperaba, ya hasta que el día que pasó que falleció mi abuelito, güey, en paz descanse, hace ya unos años, güey, ya cuando me pasó eso dije, no mames, ya tenía como 15 o 16, no recuerdo, 16, un pedacito, ya estaba un poquito más grande. Pero todavía no vivía como que una experiencia tan fuerte, güey, o sea, de que algo que traumático que te quedara ahí, güey. Sí, 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 entiendo. Ajá. Pues yo creo que ahí fue cuando perdí como que el pensar del niño, güey, el pensar del niño de que todo va a estar bien siempre y pues no, güey, o sea, la vida es así. Siempre van a estar ahí, ¿verdad? Sí, la vida es así, o sea, a veces te va a ir bien, güey, a veces te va a ir mal, o sea, abriendo el campo para todo, güey, o sea, si estando en la escuela, en el trabajo, con tu familia, siempre te va a ir mal, güey, alguna vez, güey, ni modo. Tienes que aprender, güey, son experiencias que te da la vida. Tienes que aprender y se te va a hacer más fuerte siempre, güey. Ya el día que me pasó eso con mi abuelo, güey, ya sí fue cuando dije, güey, tengo que valorar más las cosas que están pasando y que tengo ahorita, güey, porque muchas veces no nos volteamos a ver que tenemos cosas valiosas a nuestro lado. ¿Tú crees que, o sea, cuando pasó eso, lo de tu abuelo, en ese momento te diste cuenta de que, a la madre, o sea, en algún momento, o sea, cualquier, cualquier de mi, cualquier, cualquier miembro de mi, de mi familia se puede ir? Sí, o hasta uno, güey. Hasta uno, güey, o sea, ahí fue cuando agarraste la onda de que, de que dijiste, a la madre, o sea, ya tengo que sentar cabeza y todo el rollo porque ya no es como antes, güey, que a lo mejor tuviese a tu abuelo que, ah, es muy fuerte, me lleva al parque, o, o. Ay, está bien machín, mi abuelo, está bien machín, güey. Está muy fuerte, tú se lo ayudan, entonces lo veía así, mensible, güey, o sea, uno como niño, a los papás, a los abuelos, lo veía inmensible, güey, que lo pueden todo, pero luego tienes la inocencia, güey, de que no mames, o sea, no, todos, todos, en cualquier momento, como dices tú, hasta uno mismo, nos podamos ir en cualquier, en cualquier instante, güey. Sí, güey, pues la vida es un ratito, pero. Es un ratito, exactamente, es un ratito y, y yo creo que, que cada instante, pues se debe vivir plenamente y, y, pues, la neta, no, pues para qué estar enojándose y, y, y culpando a gente y odiando a otras personas, ¿no? Y, y, y yo creo que la vida debe de vivirse haciendo lo que te gusta. Sí. Eh, amando a los, a los tuyos, honrar a tus padres, honrar a, sí, honrar a tu papá y a tu mamá y, más que nada, hacer lo que te gusta, la neta, como, como lo estás haciendo tú. Sí, güey. Y, y te pregunto esto porque, me gusta, me gusta saber cómo, cómo han vivido las personas y qué es lo que piensan desde ese momento hasta ahorita, ¿verdad? Porque ahorita, el gaelo de 15 años o de 10 años no, no es el mismo que ahorita de 19 años, ¿verdad? Ha, ha sido cambiando, ha sido evolucionando, ha sido, ha sido, cómo decirlo, creciendo, desarrollándote plenamente y, y, pues, ahorita tienes, a lo mejor, por ejemplo, ¿cuántos, tienes 21 años, verdad? Sí. Pero realmente, eh, yo creo que tenemos tres edades, la, la, realmente la que tenemos, la, la que aparentamos, y, eh, la, la que, la, la edad en la que pensamos, ¿sí me entiendes? Ok. Sí, tú tienes 21 años, pero aparentas unos 23, 22 por ahí, ¿sí? Pero a lo mejor tienes una, una mentalidad de un, de un, de un señor de 30 años, ¿sí me entiendes? Sí, mon. ¿Tú cómo te ves en ese aspecto? No, pues, yo ya, ya piensa como adulto, güey, pues ya. O sea, ya, esa, esa, esa etapa ya, ya pasó, güey, o sea, y, está, está feo, güey, verla, porque dices, ¿en qué momento crecí? O sea, a mí, yo antes de pandemia, todavía me sentía de que, ya me sentía grande, pero no me sentía tan grande, güey. Tan grande, mi amor. Porque, pues, yo seguía viendo, seguía trabajando con, con morridos de 15, 16 años, y luego antes de pandemia, güey, este, pues yo todavía me sentía como que parte de, de eso, güey, de lo mismo. De la chaviza. Porque yo tenía así, güey, o sea, tenía 17, güey, un pedo así, güey, y todavía me sentía chico. Ya después de la pandemia, güey, que pasa todo lo que pasó, ver carencias de, a todos les fue mal, güey, a todos se les enfermó un conocido, güey, a todos les pasó algo feo. Pero después de la pandemia, creo que un chingo de gente cambió, güey, y yo creo que después de la pandemia me cambió igual, güey. O sea, la neta, yo ya empecé a ser más consciente de muchas cosas, güey, después de eso. Yo creo que desde, a partir como de mis 19 años, sí, pues desde que empecé a hacer mi proyecto, güey, ya fue cuando dije que, pues, tienes que dedicar algo y tienes que hacer algo bien. Y, pues, amarrarte, güey, a la, a la, a ese, a esa forma de vivir ya de adulto, porque, pues, güey, si no pagas tus videos, ¿tú quién los va a pagar, güey? Exacto. Es para todo, güey, ya estar en ese, en ese mood de la vida donde ya creciste, ya valoras, ya ves todo, güey, pues, está chido, güey. A la vez está chido y a la vez está feo, porque, pues, estamos creciendo, güey, la vida se nos va en un ratito. Este, pero a la vez está con madre porque dices, güey, pues, ya viví un chingo de cosas, creo que ya es el momento donde tengo que ser más responsable con todo lo que estoy haciendo. Un buen punto que tocaste, hijo, de que a la pandemia todo nos golpeó bien, la neta sí nos golpeó a muchos. Y nos quitó muchos, o sea, le digo, a algunos, a otros sí, a otros muchos, a otros no, nada. ¿Has decidido COVID, perro? Sí, güey. Sí. Pero. ¿Cómo la pasaste? Tranqui, güey, o sea, pues, me encerré en mi casa, en mi cuarto, güey. ¿Por qué? ¿En tu cuarto? Sí, porque, pues, ahí estaba mi abuelita también. A ella no le dio, gracias a mi abuelita, la que vive en mi casa. Este, a ella no le dio, pero yo sí estaba asustado. A mi papá sí le dio, güey. ¿A tu papá sí? Sí, le dio fuerte, a mi papá, le dio fuerte, güey, como un 15 días, yo creo. Así que, pues, no iba a jalar y así. No, pues, no podía, güey, o no puedes, güey. Sí, no, no. Ajá. Este, pero a mí sí me dio, bueno, yo creo que sí me dio porque ni me fui a hacer la prueba, güey, pero yo me sentía súper mal, güey. Súper mal. Sí, pues, si estaba la enfermedad era por eso, güey. No necesitaba ir a hacerme la prueba para saber que estaba enfermo. Ajá, ajá. Sí, o sea, sí estaba acá bien, con un chingo de calentura y lo más. Pero, pues, ahí en la casa, güey. O sea, me la viví ahí encerradillo. ¿Cuánto tiempo estuviste en aislado más que nada? Como una semana. Una semana, sí. O sea, no me aventé la cuarentena, güey, porque ya la semana ya me sentía bien. Obviamente yo sabía que estaba mal, güey. O sea, que estaba mal. Pero, güey, pues, tienes que hacer cosas, güey. Pues, ni modo que te detengas nada más porque estás enfermo. Es como te decía hace rato. Te dijiste, sí. Es como te decía hace rato. O sea, ¿cómo me voy a detener a hacer algo, güey? Nada más porque traigo una gripa, güey. Pues, no, pues, tienes que jalar, güey. Ni modo, así es, güey. Al chile. Imagínate que el mundo no funcionara, güey, porque alguien trae gripa, güey. Claro, pues, sí. Pero, como, o sea, también tienes que verlo del lado de... Una gripa, la neta, es una enfermedad que, pues, se te quita a lo mucho en dos días, güey. La neta, en dos días. Pero, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad ya más, este... Más fuerte, por así decirlo, no sé. Que tenga gonorrea o una cosa así, güey. La neta, no. Cáncer, cáncer. Cáncer o así. Obviamente, o sea, va a tener todo su mundo, güey. Toda su vida, güey. Y más que nada ir a terapias, quimios y todo el medio. O sea, ahí está bien, cabrón, güey. Y también, o cómo no, o sea, los familiares de esa persona, pues, consumen tiempo en estar ahí pendiente del paciente, ¿verdad? Del familiar que tiene esta enfermedad. Sí. Pero no hay comparación de enfermedad, güey. O sea, bueno, más bien si hay comparación porque, o sea, una gripa se te quita en dos días, o el cáncer, pues, llevas tiempo. Se te puede quitar o puede vivir con él toda la vida o, pues, te gana y, pues, falleces, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, sí, primero la salud está, pero, pues, como dice acá, el galo, una pinche gripa, no está de tener, güey, para grabar o para, no, bueno, para grabar, no. Para hacer tus cosas, o sea, tu jale, güey, o lo que te gusta. Pero, sí, es buen pensamiento ese. ¿Algún proyecto en puerta que tengas, viejo? Sí, güey. Bueno, pues, el del 16 de este mes de Con Baena, pues, vamos a sacar un, vamos a grabar un video. La canción ya salió, se llama Y la queso. La vayan a ver. Está chida, está chida, vayan a ver. Y la queso con el Baena. Este, pues, ese es el proyecto más próximo, que ya, pues, es en dos semanas. Hay que ir a grabar el videíto porque, pues, la canción ya está arriba. Sí, güey. Después de eso, yo tengo una canción con Chris J de Puerto Rico, que le mando un saludo a mi bro. Saludos con Chris. ¿Cuándo regresa? Chris J. Chris J. Chris J de Puerto Rico, güey, es una bestia ese loco. Él en el estudio es una bestia. ¿Vino para acá o tú fuiste por allá? No, vino, vino. ¿Vino? Vino. Sí, vino. Aquí estuvo unos meses, como cuatro meses. Aquí estuvo mi bro y hicimos un chingo de rolas. O sea, no nomás hicieron una, hicieron varias. Sí, 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 pero, pero, o sea, no todas eran para mí. O sea, unas eran para Asa, unas eran para Chris J, unas eran para mí, otras eran para otro compa que estaba ahí en ese momento. También al Slow Track de Perú, que también estaba ahí viviendo. Saludos. Viviendo todos juntos, este, pues, hicimos un chingo de rolas, güey, pero, pues, no todas son mías, obviamente. Sí, 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 sí. Entonces, te has tocado conocer un chingo de gente de muchos lados, ¿verdad? Me imagino. Pues, sí. Pues, extranjeros, así, de muy lejos, güey, pues, y ellos. O sea, ellos dos nada más, o sea, que hacen música. Sí, pero, pues, obviamente sí he conocido raza de aquí, de México, de otro lado, pues, también por la música. Sí, sí, me tocaba. Hablando de la raza de aquí, me digo, ¿qué piensas de la, de la escena urbana de aquí de Monterrey? Pues, en Monterrey todavía no hay algo muy estructurado, güey, de lo que, como que darle ese sentido a, a darle esa imagen, ese sonido que es de Monterrey. No, no es, todavía no está pasando, porque aquí tenemos, consumimos muchas cosas, güey, o sea. O sea, así como puedes irte a San Pedro a que escuchen rolas en inglés, güey, así te puedes ir a un barrio donde van a escuchar reggaetón, güey, así te vas a ir a un ranchito donde van a escuchar norteñas. Norteñas, sí. ¿Sacas? O sea, tenemos tanto, porque aparte estamos al lado de la frontera, güey, está gringado, güey, aquí también. Sí, está gringado aquí, pero. Güey, usamos un chingo de términos en inglés, güey, que lo hacemos por inercia ya, que ni siquiera nos damos cuenta. Sí, yo creo que ya es normal. Sí, pero, güey, porque estamos aquí en la frontera, güey. Bueno, cerca de la frontera. Sí, bueno, sí, cerca de la frontera, Simón. Tres horas, tres horas. O sea, estamos en la frontera del país. Sí, literal. Ajá. Este, y no veo todavía como que algo claro. Yo siento que ahorita, pues, se está pasando apenas, güey, o sea, o, bueno, se va como que a estructurar bien ya el sonido de aquí. Este, pues, somos un chingo de morros, güey, que estamos haciendo bien las cosas. Sí. Que ya sabemos cómo hacerlas. Que ya tenemos todo a la mano para poder hacerlo, güey. Este, y va a pasar una ola, güey. Va a pasar una ola de artitas de aquí de Monterrey. Porque así como estoy yo, o sea, está Baena, güey, está el Barbie, está Naldo, güey. Hay un chingo de morros como nosotros que también están haciendo las cosas con madre, güey. Sí. El Danny White, saludos a mi bro. Este. Saludos, saludos. Este, hay un chingo de cosas, pero todavía no está pasando. ¿Cómo está pasando en Ciudad de México, güey? O sea, hace Ciudad de México y en Ciudad de México ya tienen un sonido, güey. Sí. Allá ya tienen un sonido mexa, de reggaetón mexa, güey. De reggaetón mexa. O sea, ¿qué está pasando con el John Lucas, el de la bebé? El que tiene la rola. ¿Ah, él es de allá? Él es de Puebla, güey. Ah, no, mamá, lo sabía. Creo que sí es de Puebla, güey. O sea, yo sé que era mexicano, pero no sé qué era de... Ajá, güey. Bueno, ya está pasando una ola en México, güey. Si no nos montamos a esa pinche ola, se nos va a ir a la verga, güey. Se nos va a ir. Así como lo mismo que está pasando con Peso Pluma, güey. Es una ola igual. Es una ola igual. A lo mejor es regional mexicano. Toda la vida lo hemos tenido nosotros, güey. Y hemos sabido de su existencia, que es regional mexicano, porque es parte de nuestra cultura. Pero el güey lo expandió. Lo expandió. Enorme, güey. Enormemente. ¿Tú qué crees que fue algún factor? Que hizo que Peso Pluma... Digo, obviamente, Natanael Cano viene atrás con antecedentes, ¿verdad? Ah, sí. Que levantó un chingo el regional, más que nada los corridos. Y revolucionó los corridos en corridos tumbados. Ajá. Y de él jaló más gente. Junior H, güey. Sí, sí, sí. Salieron un chingo. Oscar Maido en Peso Pluma. Un chingo. Entonces, Peso Pluma... No sé qué... ¿Tú crees qué tiene? Que ahorita, no mames, ya grabó con un chingo de gente. Se ha grabado con un chingo de gente. ¿Qué tiene? Pues su imagen, güey. No hay otra cosa que lo diferencie de los demás más que su imagen, güey. O sea, porque está haciendo lo mismo. Está haciendo lo mismo que hace Natta, que hizo Junior, que hicieron muchos exponentes, ya que están bien consolidados. Pero, pues, lastimosamente el mundo es así. Así funciona por la imagen. Obviamente le van a abrir más puertas al güerito que al morenito o al gordito. Obvio, güey. Está feo, pero es la realidad. El marketing se maneja de esa manera igual, güey. O sea, si tú presentas tu proyecto, tus papitas así, todas abiertas, así, a que las cierres cerraditas, bonitas, güey. Pues obviamente va a vender más. Y va a hacer más la aceptación del público. Esos vatos, güey, lo que hicieron. Es ya no verse... ¿Qué ves tú cuando ves a... Calibre 50? Ves a un güey con sombrero. Con sombrero. Todos de un mismo color. ¿Qué ves tú cuando ves a Natta sin saber qué Natta hace música de Correos Tumbados? Ves a un trapero, un reggaetonero, güey. Sí, parece un rapero, Simón. Expandieron la imagen de ellos, güey. No sé quién chingados lo haya hecho, güey. Porque de ellos no... Bueno, tal vez sí nació de ellos, güey. A lo mejor sí. A lo mejor la gente que los maneja, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a lo mejor la gente que los maneja sí les dijo, como que a ver, güey, pues vístete así, así. Oye, unos consejillos, pues obviamente nunca están de más, güey. Sí, sí, sí. Está chido, güey, está chido. Pero sí hicieron, güey, que la gente volteara a verlos y ya no fueran el güey de sombrero. Que ya fueran el güey que se ve como los demás vatos que están en el top. Yo creo que esa fue la diferencia para que el género ese se abriera todo ya un chingo más de Puerto Rico, güey. Porque pues no vas a escuchar un güey de sombrero en Puerto Rico, güey, si eres un morro. No, pues no. Si eres un morro como nosotros, güey, pues no vas a escuchar a un vato que se viste de mariachi, güey. Qué hueva, güey. Qué hueva de escuchar a un vato que se viste de mariachi si ni siquiera comparto nada de cultura, güey. Ajá. Sí, sí, entiendo. Fíjate que no lo he visto de esa manera, güey. O sea, sí tiene mucha razón en la imagen y cómo se visten ellos. No se visten, a lo mejor no como nosotros, pero algo parecido de que... No, pero se ven jóvenes, se ven frescos. Se ven jóvenes, algo trend, algo que está en la moda, güey. Y no necesariamente, ¿cómo dices tú? Algo necesariamente regional o mexicanizado, ¿verdad? Porque realmente ellos... Yo nunca los he visto con sombreros, la neta. Y eso que cantaron, o sea, es... ¿Quieres o no los cueros tumbados mexicanos, es regional, güey, es regional, güey. Sinaloa, Sonora, Coahuila, o sea, un chingo de estados de aquí de México. Entonces, eso es la imagen. A la neta, los que los manejan, mi respeto, porque sí, como dices tú, güey. Sí, sí está cabrón, güey, la neta, güey. Sí, güey. Está... O sea, atinaron, atinaron los... Por ejemplo, Bad Bunny, güey. Que es lo que hace Bad Bunny, güey, no mames, o sea... El vato, ¿cómo se viste, güey? Usa falda, tú, usa... Sí. Usa ropa de mujer, güey, o sea, ¿no? Tú no te imaginas que ese vato canta lo que canta ahorita con... Como se viste ahorita, como dices tú. Exactamente lo que dices tú, pero con Bad Bunny. O sea, y el vato se pinta las uñas, de que usa trencitas, usa lentes de mujer, güey. Entonces, no mames, este vato a lo mejor canta pop, puro pop o electrónico, güey. Pero no, el vato canta reggaetón, güey. Le ha metido ahora con puro por frontera, güey. Sí, güey. Al regional mexicano, güey. Pero eso ya es lo último que está haciendo, yo creo que es más que nada para estar ahí en lo último. Ajá. En lo último. Pues es que... Es que, pues, igual peso pluma, pues... Güey, el vato tiene rap, güey. Tiene reggaetón, güey. O sea, es muy versátil para hacer lo que hace. Lo que hace, obviamente, a lo mejor lo que... No sé, de verdad, no quiero hablar por él, pero a lo mejor lo que más ama, pues, es ser regional. Es de verdad, sí. Porque, pues, a lo mejor se crió con eso y así. Este, pero... Ya teniendo un público, güey, ya puedes hacer más cosas. Ya. Sí. O sea, ya puedes darle una bachata a la gente y la va a escuchar porque ya tienes tu público. Bien, bien fijo, güey. A mí te gustaría, hablando de géneros, ¿Te gustaría nada más hacer puro reggaetón o si te gustaría meterte en algún otro género? Ay, güey, yo... ¿O puro reggaetón? No, no, güey. No, güey, no. Qué chingados. No, o sea, yo me encanta el reggaetón. Lo amo, güey, la neta. O sea, fue la primera música diferente que escuché, güey. O sea, yo recuerdo que mi papá en ese tiempo tenía un taxi. Y en el taxi se les quedó un reproductor de música. Ajá. Y yo lo agarré. Porque, pues, ¿cómo lo reclamaban en ese tiempo, güey? Si ni había ni aplicaciones ni nada, güey. Estaba morrido. Este, yo me lo quedé. Y me acuerdo que la primer canción que escuché fue la de Soy una gárgola de Randy, güey. De Joey Randy. Ah, no, güey. Esa fue la primera rola que yo escuché. ¿De la getón? Que es esto, sí. Y yo dije, ¿qué es esto, güey? No sé, güey. Yo creo que como... No sé, güey. Como ocho años, yo creo. No, me estás... Pero obviamente... Sí, sí, güey. Pero es que siempre crecí escuchando lo que mis papás me hicieron. Me ponían, güey. O sea, yo puro vallenato, güey. La neta, yo sí conozco un chingo de vallenatos, güey. Un chingo de gusto. Sí, me encanta, güey. Me encanta, güey. El vallenato me encanta, machín. Realmente es parte de mi crecimiento, güey. Como artista, como persona, como muchas cosas. Pero, pues, así, como te digo, güey. Pues, cantaba norteños y vallenatos, güey. O sea, ¿a poco crees que voy a querer quedarme solamente siendo reggaetón? O yo sé que el reggaetón está con madre y me encanta y lo amo, güey. O sea, pero, este... Pues, no me gustaría como que cerrarme solamente a hacer reggaetón, güey. Porque, pues, igual, güey. O sea, hasta ahorita he subido cosas. Tengo un corrido tumbado, güey. Que subí hace un año, güey. ¿Sacas? Y así tengo una rola de R&B y tengo una rola de rap. No es como que me voy a enfocar simplemente a hacer reggaetón. O sea, es lo que estoy haciendo ahorita. Y es lo que me gusta, la neta. Todavía hacerlo un chingo. Es lo que más me gusta, creo. Pero yo sé que puedo hacer más cosas, güey. O sea, si me dicen, eh, vamos a hacer una salsa, la hacemos, güey. Si hacemos un pinche... Una cumbia como Grupo Frontera, la hacemos. Y la voy a hacer bien porque sé hacerlo, güey. No, no, güey, qué bueno. Pero no me gustaría estarme encerrado. Aparte, güey, pues, vas creciendo con un público. O sea, también, o sea, los morros que tienen, no sé, ahorita 15 años. Que a lo mejor me van a escuchar, que tienen 15, 20. Pues, a los 40 años, ¿a poco crees que van a querer estar escuchando Mami, te pego y te asopo, nada, güey. Sí, nada, 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 güey. Obviamente uno está creciendo como artista, güey. Y está creciendo junto con su público. Y, pues, el chiste es hacer música, nada más, ¿no? Va a ser como que cerrarte algo. Porque creo que cerrarte algo, sí te sientes feo, güey. Tú te sientes, o sea, tú a tus 40 años seguirás escuchando reggaetón. Sí, güey. Obviamente, pues, sí, güey. O sea, yo creo que la música te transporta a momentos de tu vida, güey. Donde recuerdas cosas, güey. Y eso es lo que hace la música. O sea, vivir, recordar experiencias que viviste en ese momento. Obviamente, cuando yo tenga 40, 50 años, voy a poner una rola de reggaetón que escuchaba ahorita. Y voy a decir, no mames, güey, qué chido, güey. Volver a escuchar eso, güey. Exacto, como les pasa a nuestros papás, güey. Sí. Obviamente podría ser reggaetón, güey. Pero, pues, no me gustaría como que estar haciendo 100% reggaetón. Ya mis 40 años, güey. ¿Quién sabe? Ojalá y no sé. ¿Quién sabe, güey? ¿Esta de Yankee? Sí, sí, yo sé. Yo sé. Pero, pues, no mames, ese, güey, ya es un estandarte de lo que pasa. O sea, está bien cabrón que yo sea un estandarte del reggaetón siendo de México, güey. O sea, siendo realistas, güey. O sea, está bien que a lo mejor siempre hay que echarte porras. Tampoco te puedes pasar tan de lanza, güey, como para compararme con un Daddy Yankee, güey, así, güey. Pero sí me gustaría seguir haciendo música, güey, nada más, güey. Es que el real, si dejas de hacer música, güey, ya lo tienes tanto en tu vida, güey, que si llegas a dejar de hacer música, te vas a volver loco, güey. Porque es tu salida del mundo, güey, a la verga. O sea, es tu salida, güey, te vas a volver loco. Si algún día alguien te quita la música, te vuelves loco, güey. Uno que se dedica a eso, güey. Ajá. Hay gente que puede vivir sin música y no pasa nada. ¿Tú sientes que si algún día, no sé, por ejemplo, no que te lo... Que alguien te lo quise, sino que por alguna circunstancia de la vida, por ejemplo, güey, que tengas un accidente y te quedes sin voz, pero... ¿Cómo te sentirías? No, bueno, es que jamás vamos a volver a cantar, güey. No, no, sí, creo que sería el peor de los casos, yéndonos bien extremistas. O sea, no quedarte sin voz, voy a hablar, porque yo no tengo la misma voz que tienes ahorita para poder grabar. Pues es que pasa, güey, pues es que pasa, güey. O sea, Tego Calderón, güey, tiene 50 años, creo, güey. Y sacó una rola, pero él ya no hace shows, güey, porque ya no puede hacer shows. Ya, güey, está tan grande que ya no puede hacer shows. Ni modo, güey, o sea, creo que pues es como decíamos de las experiencias, güey, o sea, las cosas pasan por algo, güey. Y ni modo, o sea, si está así, no te vas a separar de la música. Simplemente lo vas a hacer diferente, o sea, a lo mejor le escribo a un vato, güey. O a lo mejor me hago productor, o a lo mejor me hago un manager, o a lo mejor... ¿Sacas? Pero no te vas a separar de la música porque ya lo tienes en tu vida, güey. Ya no puedes hacer otra cosa que no tenga algo que ver con eso. O sea, a lo mejor sí puedes, güey, pero no vas a dejar de lado a la música porque ahí la tienes. Ahí la tienes y la vas a tener siempre, toda tu vida, hasta que te mueres. Ok. Wow. Qué buen pensamiento acabas de compartirnos aquí porque es cierto, ¿verdad? Estás muy pegado a algo que te gusta, o sea... Literalmente desde que naciste, desde que nací, güey. Independientemente de que seas músico, no, güey. O sea, cualquier cosa, si te gusta pintar, o te gusta escribir, o te gusta dibujar, o lo que sea, o sea, siempre vas a tener algo que ver con lo que te gusta, ¿no? Sí, sí, güey. ¿Algún consejo que quieras darle a la gente que nos está escuchando, güey? ¿Algún consejo que te haya servido a ti y quieras compartirlo realmente con la audiencia que nos escucha? Ajá. Pues, un consejo sería que... Hay muchas veces que nosotros mismos nos ponemos trabas, güey. Las únicas trabas que hay, no las ponemos nosotros, güey, porque, pues, no hay límites, güey. Para hacer lo que amas, sea lo que sea, si eres cocinero, si eres albañil, güey, y te encanta hacer casas, güey. Si eres lo que sea, no importa, doctor, güey. Cualquier tipo de profesión, güey. Sí, güey. Este, simplemente es hacer lo que te apasiona, güey. Hacerlo con amor, güey. Y tratar de dejarle algo bueno a las demás personas que te están viendo hacer lo que a ti te gusta, güey. Porque muchas veces nosotros decimos que no, que no lo quiero hacer porque van a decir esto, van a pensar esto de mí. Y, pues, güey, la neta, si estuviéramos viviendo de opiniones de la gente, pues, nadie estaría haciendo nada, güey. Sí, está bien. Este, mi consejo es, güey, que simplemente hagan lo que hagan. Si tienen un proyecto de hacer lo que sea, güey, hazlo, güey. O sea, mucha gente también se detiene como que hasta que tengas 100% mis cosas, güey, voy a hacerlo. Y nada, carnal, la verdad, el chiste, güey, para poder hacer esto es empezarlo. Mañana, si puedes, mañana empezarlo. Y traes dinero para hacer lo que quieres hacer. Hazlo, güey. Sea el 60%, sea el 50%. El otro proyecto va a salir mejor. Simplemente es que lo hagas y que te amarres y decir, güey, lo tengo que hacer ya. Nada más es lo único que le podría decir a otra persona que no me conozca, güey. Sí decirle que, güey, si tienes un sueño, una pasión, un proyecto, aunque no sea tu sueño lo que amas, pero es un proyecto que a lo mejor te puede servir en tu vida. Hazlo, güey. Y no, no, no le pongas más trabajo, güey. Simplemente es hacerlo y tratar de nunca detenerte por que pasan cositas, güey, porque siempre van a pasar en todo. Sí, siempre pasan circunstancias que, por ejemplo, yo en mi caso pasaba, y lo voy a decir aquí públicamente, yo creo que he procrastinado demasiado este proyecto que tengo del podcast, porque la neta son cosas que, como dices tú, ¿cómo explicarlo? Pues está ahí, pero como que a lo mejor, ¿cómo dices tú lo que van a decir o qué dirán la gente? Y la neta, sí me ha pasado a veces que, la neta, por ejemplo, en mi trabajo, ya saben que yo hago este tipo de contenido, ¿verdad? Y desde que entré, no sé cómo chingados he entrado, la neta, güey. Y, pues, se llama el podcast Papi del Norte. Y todos me dicen Papi, la neta. Y no es nada malo, pero hay veces que me hacen comentarios que no sé si lo dicen de buena onda, perro, o lo dicen en tono de burla, ¿verdad? No sé si a ti te ha pasado, pero yo supongo que sí un chingo de veces. Sí, güey. Pero la neta, la neta, digo, no mames, o sea, tengo algunos de ellos en Facebook, en Instagram, en el WhatsApp. Digo, no mames, he pensado en bloquear a todos sobre el trabajo para que, no sé, porque la neta, hay unos comentarios que, aunque lo digan a lo mejor, ellos le dicen en buena onda, pero a uno le incomodan. Ajá. Pero, güey, o sea, viéndolo de ese lado, pues, un chingo de gente va a hablar, güey, siempre. O sea, no podemos detenernos por lo que otra gente nos esté diciendo. Aparte, si te comentan o te dicen así cosas, güey, pues, le estás dando, le sigues llegando a ellos, güey, le sigues transmitiendo algo, le estás comunicando algo, sea bueno o sea malo, güey, la gente está hablando, que es lo que importa, güey, no importa si hablan bien o hablan mal. De ese modo lo he visto, sí. Por ejemplo, una vez me dijeron, eh, ¿por qué no? O sea, eso yo creo que sí fue algo burla. O sea, no, entrevista de que, ¿por qué no le llamas a Santa Fe Clarke? Entrevista, le digo, a la gran Marcelo, así. O, ¿por qué no hablas de esto? Y si más, yo no me quedo callado o me río, que ajá, así va. Y en mi mente yo pienso, pues, si no te gusta o te gusta escuchar algo, pues hazlo tú, ¿verdad? Ajá. Pero, si la neta, por ese tipo de comentarios, quieras o no, al final del día, pues recaen y dicen, ¿por qué me dijo eso? Te afecta, sí. Sí, sí, ¿me entiendes? O sea, sea malo o bueno, como quiera, te afecta. Te afecta negativamente o positivamente. Ajá. Y aquí lo que digo es para, para, para complementar lo que dices tú, ¿verdad? O sea, haz lo que, haz lo que quieras hacer, ya sea mañana, si mañana tienes al 60% o al 70% hazlo, porque pues no sabes cuándo te vas a ir de este mundo. Ajá, así es. Y la neta, la neta, sí, yo reconozco que sí he procrastinado por ese tipo de situaciones que me, que me pasan y hasta el día de la fecha me siguen pasando hasta este día que estamos grabando. Y hasta que te mueres, te va a pasar si te sigues dedicando a esto, güey. Y la neta, son cosas que a veces piensas de que, no, a ver, les sigo o los elimino o los bloqueo, güey, pero digo, pues, no, a ver, güey, no más vivo una vez, no voy a vivir una vez, o no sé cuántas veces voy a vivir, güey, o no sé si voy a vivir otra vida y me acuerdo de lo que hice en esta vida. No sé, güey, nunca sabemos, güey, o sea, no sabemos por qué estamos aquí, la neta. ¿Tú sabes por qué estás aquí? Nah, güey, pues, yo creo que nadie sabe por qué está aquí, güey. Yo creo que nadie, güey. Entonces, yo tengo, ya cuando, cuando, o sea, hace un pinche este tema bien profundo, ¿verdad? Pero cuando piensas así, a tal, o sea, que te llevan a pensar a ese tal grado, güey, que me llevan a pensar de que, no mames, o sea, que me van a ganar lo que digan o lo que comenten, ¿verdad? Nada más paso, lo paso por alto y ya, o sea, para que me llevan a este punto de pensar de que lo voy a hacer porque no más vivo una vez y no sé cuándo me voy a ir, o sea, a ese grado han estado los comentarios de la... Sí, sí, sí. No sé si a ti te ha pasado, a ti te ha pasado. Sí, sí me ha pasado. ¿Y cómo lo manejas tú? Me gustaría saberlo. Siempre, nada, pues, es que, güey, yo siempre ignoro ese tipo de cosas. Obviamente sí te afecta, güey, como que te digan, ay, ¿a poco crees que vas a vivir de la música? Pues sí, pendejo, por algo lo estoy haciendo, güey. O sea, por algo lo estoy haciendo, mi tirada, mi mente, mi meta es vivir de algo que amo, güey. Porque real no es trabajo, güey, o sea, ya es algo que te gusta, güey. Imagínate que te paguen por hacer algo que te gusta, pues, guau, creo que serías el más afortunado de todo este mundo, güey. La gente que trabaja de lo que le encanta, güey, es la más feliz, güey, es la más feliz, güey. Y, pues, uno está luchando por ese sueño, por esa meta, ¿verdad? Y, pues, no te vas a dejar llevar por lo que te diga la gente, güey, pues, la gente siempre va a hablar, güey. La neta, y hablen bien o hablen mal, siempre es bueno, güey, que hablen, güey, nada más con qué estén hablando, güey. La neta. A mí cuando me pasa así, ya nada más de que, ah, sí, güey, ¿tú qué estás haciendo y eres feliz o qué? No, pues, sí, luego, güey, ¿qué me estás diciendo? Eso está muy denso, güey. Es que sí me ha tocado, güey, pelear con gente, bueno, discutir con gente. Así. Sí, es de que, güey, ¿tú qué estás haciendo, güey? O sea, no hago esto y lo otro y me va con madre y me pagan. Sí, güey, pero ni siquiera te gusta, güey. O sea, ah, güey, ¿puedo estar haciendo esto? Todavía no nos están pagando, güey, ni tú ni yo creo que no nos están pagando por nuestro contenido que subimos a nuestras cosas, nuestras redes. Pues, güey, lo estamos haciendo porque nos gusta, güey, no porque, este, quiero que tú vengas y opinas de lo que esté haciendo. Pues, no, güey, pues, la hago. A ver si te gusta, le gusta a la demás gente. Con madre, güey, si no te gusta, pues, no lo escuches y ya, güey. No lo veas, güey, ya. Un chingo de cosas. Gracias, perro. Gracias por esa respuesta a ver lo que quería escuchar. Lo que a lo mejor necesitaba escuchar, la neta, porque sí, sí había estado progestionando mucho este proyecto. Ajá. Y, y la neta, yo creo que culpa de eso es que se haya alargado este proyecto. Bueno, este proyecto, este, este episodio, la neta. O sea, por culpa mía, la neta. Lo debo de reconocer, la neta. Pero yo, yo, yo ya quería grabar, o sea, contigo y con, con otros, con otras personas, pero yo llevo un orden. O sea, si te dije a ti primero, primero grabo contigo. Sí, sí, le llevo a otro compa después de ti, desde después de ti, así. Sí, sí, pues, ley. Sí, sí, o sea, llevo un orden, todo ese rollo, entonces, yo respeto la, 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 las invitaciones, todo ese rollo. Eh, algo, te quería decir, vamos a darnos un, un, un choto que ya, para este, este, este episodio. ¿Te gustaría de, 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 de whisky o de tequila? Tú escoge, güey. No, pues, el que sea, güey. No, pues, es que yo todavía traigo aquí, güey, pero échame un poquito más de ahí. Pero un caballito, un caballito. ¿Un caballito? Eh, no, de tequila, de tequila mejor. Ah, ¿de tequila? Sí. Bueno, de tequilita. ¿Cómo, cómo te la pasaste, hijo? Chido, güey, ¿no? Mamalón, o sea, la neta, este, pues, no nos enfocamos tanto como que en, en, en la platica de la música y eso, güey. Hablamos cosas chidas, buenos, tocamos buenos temas, güey, que, que, pues, te pones a cotorrear simplemente con, 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 con gente que, que te da la confianza, ¿verdad? Sí, mon. O sea, ya nos habíamos conocido antes, ya teníamos, este, ya dos, tres vistas antes, güey, y, y eso nos hizo abrirnos chido, güey, platicar cosas chidas, güey. Pues, siempre, normalmente que vas a un, a una entrevista, o sea, y te dicen, ¿y cómo estás? ¿Y qué haces? ¿Y por qué lo haces? ¿Y qué no hace qué? Y, está chido, güey, pues, tú estudiaste todo lo mío, güey, eso no me esperaba eso, güey, me esperaba de que me empezaras a preguntar, como que sin saber. Ajá, pero, pues, está más malo que el, que hiciste tu jale bien, güey, y eso habla bien de ti, que te dedicaste, te esperaste, y estudiaste al, al invitado, güey. Gracias, güey, está chido, güey. La neta, gracias también. Salud, saludo, viejo. Ah, espera, la neta, qué bueno que te la, que te la pasaste bien, y, vamos a ver, show, recuerda, el, olerlo, olerlo, ahora sí, para adentro. Y así no hay caras, o, o, bueno, a lo mejor un poquito, pero, pero ya, no, no tan, ajá, y ya no te pone tan pedo. Eh, bueno, no sé. La neta, se queda el alcohol aquí en la boca, y no, no se pasa, la neta, no, no sé, va, pero así me explicaron. Así te explicaron. Te pones pedo, menos, 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 menos rápido. Ajá. ¿Sí me entiendo? Ajá. Qué bueno que te la pasaste bien, güey. No, gracias, güey, por la invitación, güey, la verdad, o sea, es el primer podcast en el que estoy. Tuvo chido, güey, tuve chida la experiencia. Gracias, güey. La verdad. Gracias, gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente? En cualquier plataforma de música me pueden escuchar, como Gaelo. Y en Facebook estoy como Gaelo Music, mi página de Facebook. Y en Instagram también, Facebook. Ay, Facebook, Instagram, ya, ya te pegó el pinche tequila, ¿verdad? Este, bueno, en Instagram y en Facebook estoy como Gaelo Music, y en Spotify y otras plataformas y estoy como Gaelo nada más. Pero, pues, igual sale mi foto, sale mi cara, así que, pues, aquí estoy. Ya de ahí me identifican cuando me buscan. Simón, yo como quiera, abajo en este video y en este episodio, en todas las plataformas, voy a dejar las redes sociales acá del compa Gaelo. Ajá. Normalmente el video te lo entregan como a la semana y media o las dos semanas, un pedo así. Sí, por el edito, ese rollo. Simón. Pero, pues, igual, o sea, está el proyecto ese de, de, de baena, de la queso, de, de, de grabar ese video. La rola ya está arriba para que la vayan a escuchar y la queso ya está arriba. La neta está chida, güey. Yo cuando lo escuché la primera vez, sinceramente, a mí me pareció como, no mames, güey, estos dos hijos más malditos perros, güey. O sea, están, o sea, porque ahorita traen la, y la que soporte, y la que eso. Sí, sí, güey. O sea, estos pinches perros son su pierna, o sea, montaron la ola, güey, de ese mame que traen, pero, ah, está chida, la rola, la neta está muy buena porque se te queda la, y la que eso, la que soporte. O sea, está con la neta su pierna. O sea, me dio risa porque dije, no mames. Es que ese era el punto, güey, o sea, al final. Esto antes se pudieron hacer. Sí, al final comunicamos lo que queríamos hacer, güey. Sí. O sea, sí, sí, la rola está chida, güey, la neta me gusta, güey, le metimos buenos flows todos, güey. Sí, sí, sí. Todos hicimos muy buen trabajo, güey. Pero, este, o sea, sabíamos que era un tema bizarro, güey, que la gente está agarrando ahorita, güey. O lo haces bien, güey, o lo haces de la verga, ¿me entiendes? Porque, o sea, sacas que la que eso es como que un tipo meme, güey. Sí, güey, es un meme, güey, o sea, real. Sí, hicieron, o sea, se basaron de un meme que está en todas las redes sociales y hicieron una rola, güey, no mames, está bien verga eso, perra, chile. Sí, sí, pues es que, güey. A chile felicidades. No, gracias, bro. A chile felicidades, pero. No, sí, pues es que ese era el punto, güey. O sea, la neta, Bayona y yo estábamos hablando de que, eh, vamos a hacer una rola, vamos a hacer una rola. Siempre hacemos rolas, ¿va? Ajá. Pero esa vez estábamos hablando como que hay que hacer una rola para la fiesta, güey, para el cotorreo. Sí, güey. O sea, tenemos rolas de reggaetón, güey, pero no todo el reggaetón se pone en la fiesta, ¿verdad? Ajá, sí, güey. Y yo le decía de que, pues sí, vamos a hacerla, güey. Pues algo, algo que esté pasando actualmente, güey. O algo que tengamos identificado los que vivimos aquí. Por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo X. Decir de que está bien chingón eso. O sea, ponerle el nombre a la rola. Está bien chingón. Está bien chingón. Simón, yo me refería como que a esa idea, güey. Y le digo, no, güey, pero vamos a ponerle un tema, güey, sobre algo que esté pasando actualmente. Y estábamos ahí dando ideas, güey, como que diciendo pendejadas, a ver qué salía, güey. Y le dije, güey, la queso, güey. Y le dije, ah, sí, la queso, güey. Y agarramos ese mamesillo ahí en WhatsApp, güey. De que sí, mon, y la queso, güey. De que estaría chido hacer una rola de eso. Y de que, bueno, vamos a hacerlo. Pero vamos a hacerlo bien. ¿Por qué? Porque, para empezar, ya es un tema bizarro, güey. Es un tema de risa, güey. Sí, sí. Y decir, y la queso, güey. Pues no, mames, es un meme, güey. Esa madre. Y ahora, imagínate que la rola todavía hubiera sido de que bizarra la canción, güey. Pues ni me hubiera gustado ni cantarla, güey. ¿Entiendes? Porque no es lo que ni yo represento ni lo que Vaina representa, güey. Es como que vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien verga. Vamos a hacerlo bien chido, güey. Que la gente diga, ah, y la queso. Pero te acuerdas de la rola. Y no te acuerdas de todo el mame que hay detrás de eso. Y, pues, la neta fue un buen tema, güey. Es el tema más reciente que tenemos. Yo también, güey. No he sacado la última canción que saqué. Se llama Tenta. Sí, Tenta. Se llama Tenta hace como un mes, yo creo, güey. O tres semanas, un pedo así. Lo sacaste... Lo que ya tengo, Tenta. Lo sacaste... A la verga. No. Tenta, Tenta, Tenta. No, ahí sí te fallé, compadre. Ah, no, sí, Tenta. No le entiendo a mi letra, güey. Pero ya... Sí, fue la última, la roleta solitaria tuya que sacaste. Ajá. O sea, sí, güey. O sea, sí, yo tuyo. Sí, 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 sí. Yo solo, güey. Sí, fue este año. Ajá. Pero no recuerdo. Sí, fue hace como tres semanas, güey. O un mes, güey, yo creo. No recuerdo yo tampoco. Pero si, Montenta. Eso se grabó en... Yo también estuve en el sello de Alexis Chárez, güey. Alexis Chárez es un rapero de aquí, de Monterrey, güey. Muy buen rapero, güey. ¿Tienes contrato con él? Ya no. Ya no, pero sí tenía. Estabas en Billions Kids. Ajá, Billions Kids. Sí, ahí estuve un ratito con ellos, güey, haciendo varias rolas. De hecho, mis últimas tres canciones, güey, son de ahí. De ahí. Y creo que como otras tres, güey, van a ser de ahí también, güey. Porque ahí grabé y ahí estuve un buen tiempo, güey. Y hice mucho contenido, ¿verdad? Muchas rolas. Como unas seis canciones o siete en total, güey. Este... Y pues sí, fue la última Tenta, güey. Este, salió por parte de ese sello, güey. Ellos me lo trabajaron. Ellos hicieron el video, güey. Ellos hicieron la canción. Hicieron el master de todo, güey. Todo, me grabaron todo, güey. Esto está con madre, la neta. Si son morros que van empezando en la música, vayan a Billions Kids. Es un muy buen lugar para que te puedas desarrollar. Este... Yo hoy fui, güey, porque realmente no tenía como que un estudio fijo a donde voy a ir a grabar, güey. Siempre grababa de que, eh, güey, mi compa grabe la verdad. Ah, bueno, deja, voy con él, güey. Y grabo. Y se lo mando a mi productor, John Walle. Y a Walle me lo trabaja, pero yo grabando en otro lado, no con él. Porque, pues, también sus horarios y los míos como que no empataban. No concordaban, sí. Sí. Y yo quería estar en un estudio, güey. Tener un estudio para donde yo pudiera ir a grabar siempre que yo quisiera. Y, pues, Alexis Chárez me abrió las puertas, güey. Yo le tiré un mensaje por DM, por Instagram, güey. O sea, no pierdes nada, güey, tirándole un mensaje a nadie, güey. A lo mejor lo ve, a lo mejor no lo ve, güey. Y yo tiré el mensaje así, pues, tal cual. Eh, pues, ¿qué onda, güey? Yo quiero. Me interesa. A ver, pues, tampoco estamos metiendo a cualquier vato, güey. Ven, ven, déjame checo tus cosas, hermano. Simón, Simón. Ah, Simón. Todo chido. Y el que no, pues, Simón, güey, que ahí está el día. Vente a firmar el contrato. Ya firmamos el contrato y todo, güey. Y ya, desde ahí empecé a jalar con ellos. Y hace como un mes, güey, yo creo. Ya me salí por temas personales, güey, que no, que no ya me, sí, güey. Me limitaron a seguir estando ahí. Ok. Este, pero me quedé con madre con ellos, güey. O sea, la neta, yo súper agradecido, sí, güey. Igual ellos tienen artistas, güey. Y cuando me invitan sus artistas, güey, si puedo ir, güey, y la canción me gusta, voy. ¿Sí? Porque, pues, la neta, pues, todos estamos haciendo lo mismo, güey. Todos estamos viviendo el mismo sueño, güey. O sea, creo que está de más, güey, ponerte los moños como que, a ver, güey, está bien fea, güey. O sea, está bien que sí te tiene que gustar el proyecto. Eso lo entiendo, por un lado. Porque, pues, obviamente, si una canción está bien fea, pues, le vas a decir al vato, eh, güey, está fea la canción, güey. No me gusta, güey. Vamos a hacer, a lo mejor no es la rola. A lo mejor es otra rola, esa no es. Sí, güey. Ajá. Y, pues, yo a los güeyes que me han invitado de ahí, que han sido varios morros, güey, que le están rompiendo. Que está chido lo que están haciendo. Todavía no los han visto tanto, ni a mí, ¿verdad? Pero ellos apenas están empezando y como que creando su propia marca, su propia, su identidad. Pero está bien chido lo que están haciendo, güey. Porque, la neta, o sea, traen la misma hambre que trae uno, güey, la verdad. O sea, yo me veo igual que ellos, güey. Igual, bien, bien, bien primerizo, güey. Porque, la neta, yo soy bien primerizo para un chingo de cosas todavía, güey. A lo mejor sí he vivido dos, tres cosillas que no le ha pasado a mucha gente, güey. Pero, güey, yo sigo siendo el mismo morro como ellos, güey, que están empezando igual que yo, güey. ¿Te sientes igual? Sí, yo me siento igual, no me sientan ni mayor, ni más grande, ni peor que ellos, güey. Y, la neta, me da un chingo de gusto de que está pasando ya algo ahorita aquí en Monterrey, güey. Y, ahí, en Billions Kids, güey, pues, la neta, les dan la oportunidad de que se desplayen. Y que se conozcan, más que nada, como artista, que te conozcas, güey. La neta, está chido. Y, un saludo para los brothers. Saludos. Me apoyaron un chingo al Spook y al OMR y al Alexis, el Fryen, también. Saludos a todos. Espero que vean acá el podcast del Gaelo. Ojalá y lo vean. Y, qué bueno que dejaste las puertas abiertas, con contactos ahí. Sí, porque de eso se trata esto, también, de tener contactos y tener, pues, sí, más que nada, esos puentes, esos contactos que te conectan con gente, güey. Sí, 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 güey. No sé cuándo lo vas a poder utilizar. Sí, sí, y, aparte, más que nada, de que utilizar o aprovechar eso, güey. Más que nada, te quedas como que con la experiencia de que, güey, no mames, este vato me habló y me trató con madre, güey. Y me incluyó en proyectos chidos, güey, con gente con madre, güey. Es como que, güey, no cualquier vato hace eso, güey. Exacto. No cualquier vato abre las puertas de su casa a un pinche desconocido, güey. Yo me siento mal, güey, la neta, güey. Me siento mal porque me salí antes de tiempo, güey. Pero, pues, fue por temas personales, güey. Es que no pudiste controlar. Sí, fueron cosas que yo no pude controlar, güey. Y, la neta, yo todavía me siento mal de que, chale, güey, me hubiera quedado todavía otro rato ahí, güey. Pero, pues, güey, por algo pasan las cosas, güey. Ya se abrieron las puertas, güey. Ya son amigos, güey. Está todo con madre, güey, con ellos. La neta, lo que te deja la música, güey, más experiencias, güey, pues, es conocer gente. Y conocer gente que aman lo que están haciendo, güey. Así como conozco a ellos allá en Villains Kids. Así como conozco a Asa, güey, que es mi trabajo y mi familia, güey, siempre, güey. Así como conozco a Baena, güey, ya que te estoy conociendo a ti, güey. Así conozco a un chingo de gente, güey. Que hacen lo mismo que yo, que aman lo mismo que estoy haciendo. Ya me siento tan a gusto, güey. La neta, güey, así. Ay, le quiero mandar también un saludo al 444, bro, que yo empecé con él mis videos, güey. Ah, neta, ese que te hace los videos, ¿no? Sí. Sí, también lo vi por ahí porque trabajaste mucho con él. Sí, el 4444. El 4 y a mi barbero, güey, el bro es... Saludos, saludos por el barbero. Al 4444. Bigotes, al Bigotes, Bigotes Barber. Así se llama, Bigotes. Sí, me dijo hace rato, eh, manda saludos, puto. De que nada, sí, güey. Saludos, saludos, saludos. Me ha ayudado un chingo también como artista, güey. Obviamente estás transmitiendo algo, güey. Estás transmitiendo algo. Sí. Estás tratando de comunicar algo, güey. Tener alguien que te ayude con tu imagen, güey. No mames, eso es básico para un artista, güey. No puedes... No puedes ser de que, güey, me voy a ponerte a Lima, güey, toda fea, güey. O sea, güey. Ese vato me alinea, güey, en cuarto. ¿Y de qué, güey? Voy a grabar en, no sé, ahorita, güey, en tres horas. ¿Qué me pongo? Ah, Simón. Cáete, güey. Déjame te corto el pelo. Y vemos qué te pones. Ah, sí, güey. Y me ayudó un chingo, me ayudó un chingo el Bigotes, güey. Igual cuatro. ¿Qué va, güey? El cuatro, cuatro cuarenta y cuatro. Él le da un eso que no tienen otros artistas, güey. Que te da más personalidad, güey. Te da más esencia de tu producto, de tu video audiovisual, güey. El vato te planea una toma, güey, que no se me hubiera ocurrido ni en qué chingado se me ocurre, güey. Vamos, se lo ocurrió a él, güey. ¿Y te gustó? Y me gustó un chingo. A lo mejor yo le dije algo bien básico para que lo hiciera. Y el vato me sorprende todavía más, güey. Y teniendo pocas cosas, güey, el vato saca todo el provecho de lo que tenemos, güey. Así que estamos limitados, güey, la nata. Pues es que es talento, ¿no? Sí. O sea, cuando una persona te sorprende con las ideas que te da en base a lo que tú le dices. No mames, güey. Yo te dije esto y me entregas esto. Está con madre, güey. Es talento. Es talento nato. Es talento puro. Y yo creo que por eso a lo mejor hasta la fecha has seguido trabajando con él. Porque te gusta lo que hace él. Sí, sí. De hecho, la última canción que grabamos fue con Chris J, güey. O sea, no es cualquier persona, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, para mí Chris es un maestro. Así como fue Slow Track y así como es mucha gente que está rodeada ahí en donde estoy, güey. O sea, para mí no es cualquier persona. Y dejarle la confianza a cuatro, güey, de darle ese proyecto. Perro. Es mi primer feed con alguien de Puerto Rico, güey, de donde viene el reggaetón, güey. ¿Dónde viene el reggaetón? Güey, Chris le ha escrito canciones a Bad Bunny, güey. A Braithiago, güey. ¿Entiendes? O sea, es alguien con madre, güey. Que yo dije, güey, no puedo dejarle este proyecto a cualquier persona. El proyecto se hizo de un día para otro, güey. Eso estuvo bien mal, güey, la neta. Pero él ya se iba a ir, güey. Y era como que pues tenemos que hacerlo. Tiempo contado. Sí, tenemos que hacerlo. Y yo dije, no, pues déjame le digo. Cuatro es mi mayor confianza, güey. Y así ha sido para muchos proyectos, güey. La neta. Qué bueno que, yo, bueno, mi parecer es tener, o sea, lo que te dediques, tener un equipo, Exactamente. Personas en las que confíes, en las que sabes que no te van a fallar, que te van a ayudar y a solucionar un problema que a lo mejor tú no puedes, la madre que hago. No puedes hacer todo tú solo, güey. No puedes hacer todo tú solo. Tener un equipo detrás y todo lo que es Gaelo, no nada más eres tú, eres 444, es tu barbero, es tu manager, es DJ Asa, son todos ellos, ¿verdad? Sí, sí, güey. Y trabajar en ese proyecto, todos en conjunto, pues genera una imagen y un producto, como dices tú, porque al final de cuentas, un artista, un músico, lo que sea que hagas, es un producto. Sí, sí. Es un producto y remuneras ese trabajo. Ajá. Y eso, eso está con más, ya cuando empiezas a remunerarlo con lo que te gusta. Sí, güey, ya. Estás del otro lado. Yo nunca voy a trabajar, güey, la neta. Eso está del otro lado. ¿Algo más que quieras agregar, hijo, a este episodio? No, no, nada, güey, lo largamos poquito. Ya, ya íbamos a cerrar y lo largamos. No pasa nada, hijo, es que así es este rollo. No pasa nada, güey, es que así es este rollo. Sí, fluyes, fluyes, fluyes. No, no, pues nada, güey, pues ya le di un consejo a la gente, lo que puedan, lo que puedan quedarse bueno de mí, que siempre hay que hacerlo, güey, a cualquier lugar donde te pares, es tratar de dejarle algo bueno a alguien. Este, ya lo dije, güey, ya les di un consejío o como lo quieran tomar. Este, ya mis redes igual, pues Gaelo, ya tengo ahí varias rolitas, ahí las van a dejar abajo. Este, y pues nada, güey, yo creo que nada más darte las gracias, güey, por invitarme, güey, la verdad, es eso. No sé ese tiempo. Está chido el proyecto, güey, la neta no le bajas, loco, porque así yo he visto proyectos, güey, que en otros países está pasando en el momento donde debe de pasar, güey. Yo he visto muchos podcasts, ponte bien un chingo de podcast, me imagino que sí lo haces, güey, un chingo. En Colombia está este, ah, King, dímelo King. Dímelo King, sí. Si lo conoces. Sí, sí. Bueno, dímelo King, dímelo King me respondía mensajes cuando él, cuando él estaba empezando aún, güey, apenas estaba empezando. Y yo le mandé mi rola, la de cuántas con vaena, se la mandé a él, güey. Y le escuché y dijo, güey, qué chido, güey, que el vallenato en México, o sea, y él iba empezando, güey. Y ahorita no, mamá, o sea, el vato ya explotó, güey, ya, ya se fue. Sí, güey. Así te digo ahorita, tú a la misma vez, como nosotros nos estamos montando a la ola, güey, de los morros, güey, tú te estás montando al mismo tiempo que nosotros, así que no le aflojes, güey. Porque al chile tienes el, ya, güey, ya lo tienes hecho, nada más de que no lo dejes de hacer. Gracias, güey. No, la neta, la aprecio mucho de tu parte, la neta. Muchas gracias, la neta. Muchas gracias. Sí, ya no lo dejes de hacer nada más. La neta, este consejo que me ha dado el galo, sí, sí lo pienso seguir y no bajarle, como dices tú, güey. Encima. No bajarle, no bajarle. Pues hasta aquí dejamos el episodio. Es el número 50, episodio número 50. A la madre, ya, 50 hace, hace dos años que empecé este proyecto y vamos a, vamos a seguirle para adelante los episodios que, que falten y, y hasta, hasta donde lleguemos. Si te vas, permite la, la vida, es como dijiste tú. Pues bueno, nos vamos a irte en el siguiente episodio. Ayúdame a, a despedir el, el podcast, viejo. No, pues muchas gracias a la gente que escucha el, el podcast. Muchas gracias por escucharnos tanto tiempo, dos borrachos hablando. No, 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 no. Este, y pues nada, o sea, real, hagan, sigan sus sueños. Es todo lo, lo que me gustaría decirle. Gracias. Gracias. Bueno, aquí con el compagero nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Rita. Nos vemos. Súper. Bye.